Este programa se ha organizado conjuntamente en dos reuniones de trabajo previo a estas que estamos aquí. Todas las asociaciones que ya iniciaron este proceso de los encuentros a los fronterizos, recordamos que esta es la décimo primera vez que se realizan estos encuentros, entonces ya lleva mucha trayectoria y queremos decir que estos inicios fueron sobre todo la asociación Terre de Mémoire et d'Élite, que además de las asociaciones que hemos organizado es la que es ella misma transfronteriza, porque tiene miembros de Ologón, de la parte del norte de los Pirineos, y tiene miembros de Huesca. Es decir, que esta asociación ya en ella misma, y estaría muy bien si se pudiera seguir el ejemplo, que haya asociaciones que ya sean transfronterizas, que incorporen miembros de las dos partes, y así seguiremos construyendo esto. Las personas que vinieron ayer de Argelés, ya comentaron, pues ya intentaremos imitaros. De Terre de Mémoire et d'Élite nos acompañan Raimond Villalba, que ha sido su presidente, y Milène Lacoste, que es la presidenta actual que ayer intervino desde el público. Y yo quería dar unas enormes gracias a Monique de Mé, que no está aquí por un tema de salud, y que nos ha ayudado muchísimo en la construcción, en transmitir generacionalmente lo que se habían hecho en las otras jornadas, que nos ha orientado muchísimo. Así que de mi parte la saludáis, de parte de toda nuestra asociación, porque yo me da mucha pena, mucha rabia, que no esté hoy aquí con nosotros. Bueno, las otras asociaciones que nos hemos reunido la primera vez, ya en noviembre, estas jornadas llevamos preparándolas en noviembre, hicimos una reunión en Pamplona, que nos facilitó la Asociación Chimparta Fuerte de San Cristóbal, y en mayo hicimos una reunión en Huesca, que nos facilitó Terre de Mémoire de Lille. O sea, que este programa ha salido de un trabajo conjunto de muchas asociaciones y por eso incorpora gente de tantos lugares. Y las otras asociaciones que han estado presentes, las tenéis en el programa, que han estado presentes en estas reuniones de transfronterizas para preparar lo que estamos haciendo estos días aquí, pues han sido Ay Carmela, Caminar, Mer 64, Mer 47, nuestra asociación, la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, la Asociación de Familiares Fusilados de Navarra del 36, AFNA 36, la Fundación Bernardo Ladrén de Zaragoza o de Aragón, como he dicho antes, Chimparta Fuerte de San Cristóbal, que están aquí también toda esta gente que ha venido, que ya citó ayer Carlas, y la Barranca de Logroño. Os quería decir que no solo ha sido trabajo conjunto, sino que además todas las asociaciones hemos hecho una pequeña aportación económica que conjuntamente con la subvención que hemos pedido a la Generalitat de Cataluña nos han permitido, habíamos pedido más, nos han dado menos, nos han dado una parte que nos ha permitido invitar a personas que vinieran de fuera, así que también un agradecimiento por esta pequeña aportación económica, pero que ha sumado, porque somos muchas asociaciones, y a la subvención del Memorial Democratic de la Generalitat. Y ya después de esto vamos a pasar a esta mesa que ya os he dicho que va sobre archivos. Yo os voy a presentar rápidamente a los ponentes y las ponentes, porque lo importante es luego lo que nos puedan contar. Tenemos aquí a Enar Alonso Rodríguez. Quería decir también que estoy muy contenta de que esta mesa rompa un poco el ritmo y haya mucha representación femenina. Lo hemos intentado en todas las mesas, pero por ejemplo en la institucional del primer día era casi imposible. O sea, el intento ha sido. Y perdón, porque ahora pensando en esta participación femenina, también quería dar las gracias a Pilar Parcerizas de la Asociación Pasacha, que si Teg de Memoaje de Elite nos han transmitido toda esta experiencia, Pilar Parcerizas, aparte de las intervenciones que está haciendo, nos ha ayudado muchísimo con Porvou. O sea, nos ha convertido por Porvou, para nosotros un pueblo de visita y cercano, pero todos los entresijos del ayuntamiento, de los espacios, de si va a haber zona azul o no, o sea, ha sido otra gran ayuda que después seguro que vendrá. Bueno, pues Enar Alonso Rodríguez, aquí a mi derecha, es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y con un posgrado de Derecho Público Europeo en la Universidad de Burgos. Es funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado y tras su paso por el Archivo General de Simancas, en 2009, se hace cargo del área de descripción del Archivo General Militar de Ávila. Autora de diversas publicaciones de carácter histórico y archivístico, colabora en tareas docentes y de difusión, tanto en la Asociación de Archiveros de Castilla y León, que no sé si podremos decir que está representada en esta reunión también, luego lo hablamos para presumir todavía de más asociaciones, ya les preguntas, y también está en Archiveros Españoles de la Función Pública. Pilar Domínguez Trach es profesora de Historia de los Movimientos Sociales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desde el 2020 es profesora honorífica del Departamento de Ciencias Históricas. Ha publicado libros y artículos sobre el exilio femenino, fundamentalmente en México y después de otros lugares, por ejemplo, de Ciudadanas a Exiliadas, un estudio sobre las mujeres republicanas en México, la historia oral y las memorias de la Guerra Civil, el franquismo y los movimientos sociales en Canarias, feminismo y movimiento vecinal, utilizando específicamente, especialmente, fuentes orales. Por eso también hemos completado con archivos más de tipo tradicional y los archivos de fuentes orales de los que ella sabe muchísimo. Christophe Barret es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Borgoña, comenzó su carrera como profesor de Historia y Geografía y durante ese tiempo fue también secretario general de la Asociación Morvan Terre de Résistance. Christophe ha traído unos folletos que están allí que podéis ver sobre esta asociación. Tras 15 años como profesor en la educación nacional francesa, empezó a trabajar en el servicio educativo de los archives nationales, en Paris, Stamps, Nacionals, y más adelante en su departamento de exposiciones. En el servicio educativo dirigió varios proyectos interdisciplinares e interculturales, especialmente en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia. Por eso nos conocimos y por eso le hemos podido, teníamos el contacto directo para invitarle hoy aquí, hacían un poco que nos contara él. Y también colaboró mucho en aquel momento con el liceo español Luis Buñuel, donde yo daba clases de Historia, y ha sido también profesor en la Universidad de París 8. Es coautor de un libro, por ejemplo, que se llama Le Service Educatif des Archives Nationales, Parsemines de Traverse, del año 2012, publicado por Fries Universitaires del Centro de Extensión, y autor de dos ensayos sobre la vida política española, en francés, están publicados por Editions du Ser, y son Podemos, Pugui Notre Europe, y La Guerre de Cataluña. Se meten temas muy actualizados y los publica en Francia. De hecho, hubo un momento que eras el opinador de todas las televisiones francesas para todos los temas de España. Seguramente lo sigues siendo. Y María Hispano, que tengo aquí a mi izquierda, es licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona y máster en Urbanismo e Historia por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido miembro activo de la ONG Archiveros Sense Fronteras, Archiveros Sense Fronteras, y trabajó en el Archivo Nacional de Cataluña y posteriormente creó la empresa Dos Puns, Documentación y Cultura, Sociedad Limitada, especializada en la gestión de documentación y en la promoción cultural. Desde 2013, gestiona la empresa Monde y Gestión de Document Sociedad Limitada y, entre otros trabajos, gestiona el patrimonio documental del Partido Socialista Unificat de Cataluña, de la Fundación Nuevos Horizontes, de Bandera Roja y de las Juventudes Comunistas de Cataluña. También trabaja en el desarrollo de los archivos de FIRA de Barcelona y de la Fundación Tapies. Ha sido miembro de la Junta Directiva entre los años 2006 y 2010 del Instituto para la Recuperación de la Memoria Histórica y trabaja también en la recuperación de los fondos documentales de Mosén Dalmau, de Daniel Tambo, de Eulalia Vintró y Joan Busquets, así como en la preservación del Fondo de Iniciativa Cataluña Vers y es miembro de la Junta Directiva de nuestra Fundación, la Asociación Catalana de Expresos Políticos del PEN. Bueno, ya están presentados y vamos a pasar un poco, nos gustaría o lo hemos intentado que esta sesión fuera bastante dialogada entre nosotros y entonces vamos a ver si lo conseguimos. Vale, esta era la diapositiva que teníais que haber estado viendo mientras se presentaba a los ponentes. Está con un poco de retraso, pero veis que están igual realmente. He buscado fotos. Bueno, la primera pregunta es bastante general. Yo sé que aquí hay gente que hacen búsquedas de familiares o porque tienen intereses como profesorado, de instituto, de universidad, de llevar al alumnado a los archivos y para hacer búsquedas a veces lo que nos viene bien es estar un poco orientados porque si es un mundo que desconocemos, pues nos perdemos. Y lo que queremos hoy es estar un poco... Entonces, esta primera pregunta es bastante general, no es polémica, es informativa, pero queremos un poco que nos contéis qué archivos franceses, españoles, catalanes, etcétera, guardan más fondos relacionados con las estaciones y los pasos de frontera entre Francia y España a partir del final de la guerra del 36-39 y durante la dictadura franquista que la sucedió. Así que como estas jornadas se llaman esta vez fronteras con memoria, les hemos pedido que nos abren de los archivos que más conocen y si puede ser que hagan referencias a estos pasos. Si queréis, empezamos por este orden. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar aquí entre vosotros porque creo que realmente sois unos usuarios privilegiados de los archivos porque tenéis conocimiento de lo que buscáis. La mayoría de la gente que viene a los archivos no sabe lo que busca. Afortunadamente reciben la misma atención todos, pero creo que, vamos, sois uno de los principales colaboradores de los archiveros en este aspecto de la memoria democrática. Yo me voy a limitar exclusivamente a los fondos documentales de los archivos de la Administración General del Estado porque a mí me ha tocado aquí venir de representante de lo que son los archivos nacionales o de los archivos de la Administración General del Estado. Como me habéis limitado, porque esto es un límite realmente, a los fondos que os puedo contar, pues hoy vamos a hablar solamente de estos fondos sobre estaciones y control de fronteras. Sabéis que los archivos hemos dejado hace tiempo de ser instituciones que custodiamos tesoros, mucho menos secretos, y eso ya hablaremos más adelante. Y lo que… Muchas gracias. Y lo que gestionamos fundamentalmente es información. Los archivos somos servicios de información a los ciudadanos. En este caso, un grupo de ciudadanos nos ha pedido información sobre los pasos fronterizos y el control de fronteras y de estaciones. Pues el servicio se va a dar correctamente porque digo que no somos guardianes de tesoros ni custodios de secretos, sino servicios de información a los ciudadanos. En este caso, vamos a empezar por el conocido como Centro Documental de la Memoria Histórica y ahí encontramos muchos fondos documentales. Saben ustedes que el archivo del Centro Documental de la Memoria Histórica en realidad no tiene fondos de la Guerra Civil, sino tiene fondos de la represión posterior a la Guerra Civil. La documentación del Centro Documental de la Memoria Histórica es fundamentalmente documentación incautada por las tropas franquistas según iban avanzando las tropas. Ellos decían recogiendo la documentación, en realidad era una incautación como todos saben y entre esa documentación incautada pues está la Comisaría General de Fronteras y Puertos del Ministerio de Gobernación de la República. Digamos que es uno de los organismos que gestionaban el control de fronteras. Esa documentación fue incautada y se encuentra en la sección de Político Social de Madrid. La organización del Centro Documental de la Memoria Histórica daría para otra charla. Vamos a dar algunas cosas por supuestas pero si alguien tiene dudas luego se las aclaramos. ¿De acuerdo? Otro de los fondos que tienen ahí de incautación pues es el negociado de fronteras del Gobierno Civil de Gerona. Es un fondo muy pequeñito pero es muy concreto porque habla de una fracción de tiempo muy especial que es el año 1940-1943. Hablamos de documentación incautada que la tienen allí en Salamanca pero que está a disposición de todo el mundo y ustedes la pueden consultar incluso en Internet a través de una plataforma que se llama Pares que es Portal de Archivos Españoles en Red. ¿De acuerdo? Y bueno sobre todo los fondos más importantes que tiene sobre este tema de estaciones y pasos de frontera en Salamanca son fotografías colecciones fotográficas de lo que es la retirada. Hay un montón de fotografías de Usams y otros fotógrafos que ahí es lo que van a poder encontrar en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Digamos que son unos fondos residuales pero importantes. ¿Dónde hay fondos ya importantes? En el Archivo General del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque el Archivo General del Ministerio del Interior que tiene una página web también bastante informativa que da muchísimos datos es un sistema de archivos del Ministerio del Interior porque tiene muchos fondos documentales y entre ellos tiene el del Cuerpo de Carabineros que era el cuerpo que inicialmente también se dedicaba al control de fronteras la Dirección General de la Guardia Civil porque en un momento determinado habla el control de las fronteras pasa a manos de la Dirección General de la Guardia Civil y tiene también los fondos documentales de otros cuerpos policiales. En este momento a lo mejor no procede a hablar de esto pero también tiene la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y es a donde enviamos a la gente cuando pide expedientes de gente que ha estado en prisión también es en el sistema de archivos del Ministerio del Interior. Pero yo desde luego de lo que me gusta hablar es de los fondos que tenemos en los archivos militares. Yo trabajo para el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa tiene un sistema archivístico que es igual de grande que el del resto de la Administración General del Estado que en teoría deberíamos tener como en Francia un sistema de archivos estatales que nos incluyera a todos pero digamos que los archivos de la Administración General del Estado incluyen a todos menos a los archivos de defensa a los archivos de justicia. Entonces tenemos un sistema archivístico de la Administración General del Estado un poco desbaratado no lo tenemos muy unificado y eso nos genera problemas. Pero el Ministerio de Defensa gestiona un volumen de documentación igual de grande que el Ministerio de Cultura es el que tiene la titularidad del resto de los archivos de los grandes archivos estatales estamos hablando del Centro Documental de la Memoria Histórica estamos hablando del archivo de Indias estamos hablando del archivo de Simancas o Corona de Aragón bueno pues el Ministerio de Defensa gestiona un volumen documental incluso mayor y tenemos un sistema archivístico de la defensa bastante bien organizado a nivel boletín oficial del Estado pero con unas carencias graves de medios materiales y humanos en cualquier caso hay que tener en cuenta que tras una guerra civil una declaración de un mando de guerra y una dictadura militar los fondos documentales del ejército de tierra de la Armada y del aire tienen todos los fondos tienen toda la documentación de la represión y toda la documentación de la dictadura y en el archivo general militar de Ávila que es uno de los cuatro archivos históricos del ejército de tierra tenemos la documentación que se genera a partir de digamos la del periodo republicano y somos un archivo abierto que estamos recibiendo fondos continuamente de las instituciones del ejército de tierra antes aquí en España el ejército estaba organizado de manera territorial ustedes recordarán que había regiones militares y gobiernos militares y estas cosas el ejército ya a finales del siglo pasado se reorganizó de manera funcional pero toda la documentación de esas instituciones centrales o instituciones regionales o locales que gestionaban el ejército pues estamos recibiendo esa documentación en el archivo general militar de Ávila es importante para la información sobre el control de fronteras conocer el desarrollo de la guerra civil y sobre todo el fondo más importante donde encontramos mucha documentación de la que luego vamos a hablar aquí son los servicios de información militar en una guerra el frente es importante pero la información y la contrainformación y el espionaje es casi más importante y en el archivo general militar de Ávila tenemos los fondos documentales de los servicios de información militar tanto de la república como del ejército como del ejército franquista ahí tenemos una pequeña relación de cuáles son esos servicios de información militar que por un lado está el servicio de investigación militar republicano y luego dentro del servicio de información y policía militar del bando nacional asume los fondos de un servicio de información nacional de una comandancia militar del Vidasoa que venía de la oficina nacional Nacho Enea que eso estaba en la zona de Irún y del servicio de información de la frontera nordeste de España que se llama Signe esa documentación que generan los servicios de información fundamentalmente del bando nacional porque los del bando republicano los conocemos porque fueron incautados por el bando nacional luego pasa a conformar parte de la segunda sección que se llama sección de información del Estado Mayor Central del Ejército que también tenía una sección de contrainformación que era la segunda sección bis en ese grupo de fondos que pueden resultar alrededor de unas 5.000 cajas del Archivo General Militar de Ávila encontramos toda la información necesaria para gestionar el frente o sea estamos encontrando la información que da una persona de una zona determinada que sabe donde hay una central eléctrica pequeñita aquí en el valle en algún valle catalán que es la que proporciona electricidad a Barcelona y entonces mandan la información a la comandancia de Baleares para que bombardeen luego los italianos esa documentación la tenemos nosotros ahí hay una información grandísima una información además que no ha sido muy explotada porque la desventaja que tenemos en los archivos de defensa es que no estamos accesibles a través de internet como en los archivos que dependen del Ministerio de Cultura así como les he dicho que la información que hay en el centro documental de la memoria histórica la pueden encontrar en internet pues la información que tenemos en los archivos militares todavía entonces el problema es que es una documentación que está muy poco consultada un momentito luego también tenemos otros organismos específicos ya termino la inspección general de la frontera norte el servicio militar de ferrocarriles y organismos territoriales como les hemos dicho las regiones militares que eran las pirenaicas eran la cuarta la quinta y la sexta luego pasan a región militar pirenaica occidental y región militar pirenaica oriental y luego es una región militar pirenaica en esos fondos documentales de las capitanías generales de estas regiones militares tenemos fundamentalmente la documentación de la organización defensiva de los pirineos que es el trabajo a partir de esos fondos que han hecho y que han presentado ahí en la esa 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 exposición que tenemos de fronteras de hormigón es sobre la fortificación del pirineo tenemos toda la documentación de los búnkeres de los pirineos mal llamados línea P en algún tipo de documentación no se llama línea P que se llama organización defensiva de los pirineos y toda esa documentación también está en el archivo general militar de Avila y luego tenemos también las segundas secciones y las jefaturas de cobertura de frontera de esas capitanías generales gestión de la información de los pasos de frontera y información de la segunda sección que hay hay información de todo también sobre todo de pasos fronterizos hay muchísima información quién entraba quién salía dónde vivían el control del del personal exiliado creo que vas a hablar del SARE y del JARE que te he visto por ahí unas tenemos un montón de información sobre quienes conforman esas daros cuenta que es el servicio de información militar son los servicios de información militar todos esos fondos están en Avila y tenemos también unidades militares que se crean a propósito para gestionar un ejército nuevo que se crea que es el ejército de los Pirineos para gestionar toda la fortificación de la frontera y todo el control de la información de pasos de frontera esa documentación la compartimos también un poco con el archivo intermedio militar pirenaico porque una cosa son los archivos históricos y otra cosa son los intermedios los intermedios son los que recogen la información y las mandan a los históricos pero al tener capacidad de personal pues tenemos los fondos un poco repartidos todavía entre archivos históricos e intermedios ese es el archivo que está en el grupo esa es la información que podemos encontrar en los archivos estatales españoles incluyendo los de defensa ¿de acuerdo? esto es un ejemplo vale esto simplemente es para nada esto es una esto es casi una una captativa benevolentia es una foto de porbo que tenemos ahí una foto de porbo hecha por el servicio de información y de la frontera norte no sé si ven ahí al fondo arriba en la esquinita se ve mal si lo pueden es simplemente que habían unos es un ejemplo de la documentación que se puede encontrar en el archivo bueno de esto hablo de un montón de cajas es seleccionado un poco por curiosidad ahora sí en esa esquina superior izquierda hay una cosa que pone SIFNE que es el servicio de información de la frontera norte de España es uno de los servicios de información que controlaban las fronteras y ahí tenemos una información un telegrama oficial y la nota del cuartel general del generalismo de la segunda sección que son las secciones de información y eso habla del bombardeo de la estación de porbo entonces la información llegaba a los estados mayores en el momento incluso antes de producirse porque son los que recogían la información y luego lo trasladaban a los frentes esa es la importancia que tienen los fondos del ministerio de defensa que tenemos la documentación que genera el ejército que al fin y al cabo era el que dominaba en este país y no solamente la vida militar sino también la vida civil ahora le voy a dar la palabra a Cristo para que nos informe también de los archivos y los fondos relacionados con España en este momento de la dictadura y de la guerra de España ha salido con la corrección sí porque el fichero con sí eso este verano este verano estuve en el archivo militar de Ávila y una de las cosas que más me sorprendió es que hay un informe diario cada día sobre esta frontera porque en arma ayudó a buscar justo esta zona de Porvoo cada día un informe poquísimas hojas tenían sin novedad o sea no sé un 1% y en la mayoría de las hojas había detenciones de la Guardia Civil de gente que pasaba de Francia aquí de gente que pasaba de aquí a Francia o sea que había muchísimos pasos clandestinos en los que sale también por ejemplo el paso de los judíos que ya querían hacer lo que Walter Benjamin ¿no? Entonces ahí cada día tiene una hoja con las novedades de aquí que son muchas algunas habrá ligadas también al estraperlo a otro tipo de cosas pero a huidas de gente que ya se había quedado aquí tenía la familia en Francia tenía que pasar clandestinamente a los guerrilleros que entraban o sea que realmente es riquísima esta información tan ganas de quedarse allí y de pronto a analizarla bueno Cristóf te paso la palabra gracias Isabel así que la gente ha podido tener tiempo para empezar a leer la ficha que es un extracto de una ficha que es descargable en el sitio web del archivo nacional francés pero ahora solamente en francés ese texto lo habíamos traducido juntos hace unos años y es el original es la obra de una colega de la colega encargada de los archivos del misterio del interior que recibía muchas demandas de España de españoles demandas individuales para búsquedas de informaciones sobre itinerarios individuales y ha intentado explicar la dificultad que representa buscar en Francia huellas de un refugiado español esta ficha en versión española ya ha desaparecido del sitio web porque no habíamos traducido las veinte catorce páginas en letras pequeñas que están en francés que se llama la ficha en francés c'est réfugiados en francés en francés en español refugiados en francia como consecuencia de la guerra civil española c'est a dire les refugiés espagnols en france en raison de la guerra civil o je vous le dirai le titre plus tard je lo chercherai sur internet en fait vous allez enseñar la diapos siguiente en el sitio web si tiene una parte las primeras páginas las páginas de entrada del sitio web francés de los archivos nacionales están traducidos en español pero así que existe una sala virtual de inventarios arriba en rojo y tachar esto y a partir de esta nueva página de un nuevo menú podéis elegir la ficha la ficha está incluida en la sección que se llama conflictos contemporáneos conflictos contemporáneos es verdad que bueno a veces somos un servicio público estamos aquí para ayudar al ciudadano a consultar los archivos la actividad del estado y el grado de apertura de los archivos es una buena medida de la calidad democrática de un país así que estamos aquí para decir lo que está en los archivos y al final lo que no está en los archivos lo que están por ejemplo en los archivos departamentales porque es verdad que para empezar por un español una búsqueda sobre alguien que ha sido recogido en Francia es empezar por los archivos departamentales yo hablo en nombre de una institución los archivos nacionales que conservan los archivos de las administraciones centrales del estado es decir del tema que nos interesa sobre todo del ministerio de interior igual que en España hay dos ministerios que no dan sus archivos archivo nacional y que lo conservan y tienen que comunicar los archivos según las mismas reglas que los demás que son el ministerio de defensa importante por lo que trata con la gendarmería y vamos a ver que hay bloqueos a veces administrativos y luchas que hacen que las cosas no están tan fáciles y os daré un ejemplo cuando llegaremos a las polémicas sobre los archivos y también al ministerio de asuntos exteriores que tiene sus propios archivos así que todos los informes de embajadores de diplomáticos sobre lo que sucede en España está en otro centro en la Courneuve en el suburbio de París los archivos nacionales están en París pues está centralizado hay dos sedes y la sede de los archivos contemporáneos está en otro suburbio de París y la siguiente que tenía un edificio mucho más moderno y bien equipado pero tampoco no está todo digitalizado porque tendremos cuatro o cinco por un ciento por ciento de los documentos digitalizados la unidad de medida en los archivos es en metros lineales y por ejemplo para hablar de los archivos del ministerio de interior relativos a la segunda guerra mundial y a la posguerra hasta los años 60 representan algo como 700 metros lineales de archivos que empieza bueno así que frente a los archivos la primera pregunta que tiene uno que tener que tener o exprimir es cuál es la administración que tuvo que ver con mi caso con el caso del abuelo de mi padre de mi familia y bueno el mejor el primer paso se hace en los archivos departamentales evidentemente de pirenes oriental que ha hecho un trabajo muy importante para ellos para digitalizar y poner establecer fichas bien ordenadas en orden alfabético si podemos volver a la página de la sobre la búsqueda porque cuando llegan los españoles los republicanos en Francia cuando me llamo en español uno de vosotros puede llamar me dejó mi mail dejaré mi mail mi correo electrónico me llama y me dice estoy buscando tal tal que llegó a tal sitio pero yo no tengo no puedo buscarle en una lista las listas están establecidas en el orden de llegada por los sondamos por las autoridades que están aquí lo hacen en el orden en el mejor de los casos solo ponen un nombre muchas veces afrancesado porque es un policía francés que no habla español y también los órdenes no hay orden alfabético porque llegan en este orden y ahora en los departamentos del sur de Francia hay un trabajo de puesta en orden de estas listas y de las fichas también tenemos fichas con nombres apelidos profesiones ciudad de nacimiento y muellas dáctiles también a veces fotos pero no no es la no representa la mayoría de los casos debe ser la la imagen siguiente que está bonita que es un extracto de un fichero que llamamos el fichero de Moscú porque es un fichero de republicanos españoles y de otros inmigrantes porque el infierno en francés son di l'enfer et pavé de bonnes intencions es decir que el frente popular centraliza en los 30 los ficheros del ministerio de interior pero al centralizarlo hacía un regalo tremendo a los alemanes cuando llegaron a Francia cuando nos invadieron que llevaron el fichero de todos los extranjeros a Berlín para asumir la represión y luego Berlín tomada por las tropas de Stalin el fichero se marchó fue traslado a Moscú y solo volvió a Francia en los años 90 así que entre estos ficheros dosieres individuales unos han viajado por Moscú que han que ha podido hacer su trabajo de represión interna del movimiento comunista y bueno nosotros los hemos recuperado después hay pérdidas de archivos eso es importante que hay que decirlo también cuáles son los otros archivos que interesan que puedes dar informaciones sobre la llegada de los republicanos a Francia los archivos de asociaciones de ayuda a los republicanos las dos principales son a ver la SER o el SER servicio de evacuación de los refugiados españoles y la JARE la junta de ayuda a los republicanos españoles ciertos documentos producidos por estas asociaciones son interesantes hay cartas pedidas a las administraciones francesas de ayuda para tal tal persona que describen situaciones de familia que hemos utilizado para nuestros talleres educativos pero también por eso estos documentos han sido muy importantes para la policía y sobre todo muchas de estas asociaciones están cercanas al partido comunista hay que recordarse que en el verano del año 39 hay un pacto germano-soviético que el partido comunista francés está prohibido en Francia porque estamos en guerra vamos a entrar en guerra en septiembre y bueno estas asociaciones están suprimidas prohibidas y los archivos incautados así que tenemos muchos documentos importantes conservados en el estado de la época de estas asociaciones también se habló ayer de la Cruz Roja los archivos están en Ginebra en Suiza en Francia no hay que olvidar que existen archivos del partido comunista que no están en el archivo nacional donde conservamos archivos particulares archivos por ejemplo constituidos de testimonios escritos pedidos a los actores de la resistencia por el comité de historia de la segunda guerra mundial y tenemos un marco como se dice un cuadro de reparto de estas asignaturas por departamento es decir que conservamos archivos del comité de historia de la segunda guerra mundial en París departamento por departamento por actores de los maquis por ejemplo así ponemos con nuestros talleres de invocar las actividades de los maquis hasta la invasión del Val d'Aran de toda la propaganda que se hacía desde Francia y también bueno archivos del partido comunista que están estos archivos no están en la sede de París están en el archivo de Saint-Saint-Denis un archivo departamental de la Saint-Saint-Denis en el norte de París bueno el trabajo ha sido facilitado a partir de los años 90 porque en los años 90 empiezan en Francia el debate sobre los extranjeros sobre la subida de la ultraderecha y historiadores quieren poner estamos aquí para poner un poco de orden en los fantasmas y empiezan a estudiar la cuestión y está elaborado un guía un libro una guía sobre la búsqueda una guía para la búsqueda para ayudar a la búsqueda de archivos sobre los extranjeros en Francia así que todo lo que estoy diciendo también está en este libro cuya imagen aparecerá luego en el trabajo y también hay otros entre los archivos privados también lo que hemos hecho porque es una pregunta que podemos discutir luego en la discusión hay que pensar en vuestros archivos privados porque cada uno tiene sus archivos y para los archivos de la resistencia se han hecho los archivos nacionales Patricia Gillet la colega encargada de estos archivos privados ha creado un folleto para aconsejar a la gente qué hacer con mis archivos después de ello porque los archivos de los padres los hijos los conservan pero son los nietos que tienen más dificultades porque pueden pelearse entre ellos o pueden no tener ni una no ponerlo en serio no interesarse al tema así que en Francia como en España estamos hemos llegado en estos últimos años este salto de generación la generación de los nietos y los archivos personales guardados como tesoros en la familia ya están en peligro a veces y bueno dónde llevar los archivos a qué institución dar sus archivos de eso se discute mucho en Francia pero no quiero anticipar tampoco sobre las discusiones los archivos sindicales también evidentemente son importantes en el departamento de San Junín también se conservan los archivos de la CGT está el partido el sindicato del partido una pregunta ahora pero muy breve oui oui se sere 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 la sere servicio servicio del gobierno de la república no existe luego Pilar va a hablar de ella perfecto servicio de evacuación de los refugiados españoles sere y la jare junta de ayuda a los republicanos españoles si seguimos solo quiero comentar una cosa que acabo de olvidar de lo que está de estas cosas que me ha pasado en ART sobre todo para leer sobre archivos que cuando queráis bibliografía han dado unas cosas súper actualizadas y muy buenas y hablando de archivos privados o de memorias privadas uno de los artículos que más me ha interesado es que como la dificultad de demostrar con documentación para algunos que habían estado en campos de concentración en España o que habían servido al ejército republicano resulta que no encontraban la documentación precisamente porque los archivos no están organizados alfabéticamente etcétera hubo muchas personas que hicieron una pequeña biografía de en qué campos habían estado en qué lugar del ejército republicano en dónde en qué cárceles para poder recibir estas indemnizaciones de las que nos hablaba ayer el secretario de Estado de Memoria de aquí salieron una cantidad de fuentes de tipo personal que en principio no 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 tenían lugar pensado estas memorias de cómo me han reprimido dónde he estado en qué parte del ejército estuve en qué dónde me detuvieron estuve en el campo de Castuera de tal día tal otro tengo la carta que me envió mi madre al campo de Castuera se presentaban una documentación de tipo personal porque no encontraban no podían encontrarse en la oculta y aquí ha salido una serie de conjuntos de historias personales que en el centro documental de la memoria histórica de Salamanca se decidieron conservar y nos dan el relato de la propia víctima o sea que fue por una por una cosa mala que era no poder encontrar los papeles que hablaban de ellos que demostraban que habían estado en el campo de concentración de Castuera o construyendo los búnkeres del Pirineo pero ellos lo contaban y ponían alguna foto que habían hecho por ejemplo en la construcción de los búnkeres hay algunas en la exposición o una carta que habían mandado a su familia para demostrar que estaban allí y sale un conjunto de fuentes que me parece maravilloso bueno pasamos ahora a Pilar que nos hablará más de los archivos de fuentes orales a todos y todas muchas gracias por estar aquí y viene muy a cuento un inciso no era por donde iba a empezar pero que precisamente los archivos de estas instituciones de la JARE y el SERE tienen este tipo de fichas bien yo soy historiadora no sé tanto sobre archivos por supuesto como mis compañeros ni siquiera sobre todos los archivos orales que están muy dispersos en España pero yo creo que se puede aportar a otro punto de vista en primer lugar porque las fuentes orales y aquí defiendo yo a la historia las fuentes de la memoria han sido utilizadas por los historiadores de hace tiempo entonces esta contraposición entre historia y memoria realmente ahora no existe porque somos muchos desde hace mucho tiempo yo creo que desde que empezó a poderse grabar las entrevistas que es cuando podemos tener un documento que puede ser archivado y comprobado porque la historia tiene pretensión de ciencia no como una ciencia exacta pero tenemos que tener documentos en los que nos basamos que puedan estar en un archivo por lo menos grabados y si están transcritos en el caso de las entrevistas mejor es decir que desde hace tiempo para estudiar sujetos como las mujeres las minorías las mentalidades se han utilizado las fuentes de la memoria memorias escritas en épocas anteriores y memorias orales cuando somos historiadores y historiadoras contemporáneas y por ejemplo el tema de las mujeres la historia de género ha sido un empuje muy importante para el uso de fuentes orales en mi caso pues yo empecé a estudiar el exilio de las mujeres entonces estaba claro que era necesario hacer entrevistas entonces realmente para conocer la experiencia de los sujetos de la historia sean mujeres hombres o niños pues es necesario tener ese tipo de fuentes las fuentes de la memoria para conocer la subjetividad cómo el sujeto vive la historia y cómo ha actuado sus experiencias y en relación con este aspecto me parece interesante que lo he recogido de un historiador oral Sandro Portelli muy famoso una cita de Walter Benjamin entonces se puede aplicar a estos acontecimientos un acontecimiento vivido puede considerarse como terminado encerrado en la esfera de la experiencia vivida mientras que el acontecimiento recordado no tiene ninguna limitación puesto que es en sí mismo la llave de todo cuanto aconteció antes y después del mismo es decir que el recuerdo sobre todo si es traumático como pudo ser el paso de la frontera es un recuerdo que pervive en el propio sujeto con lo cual lo puede rememorar en una entrevista pero también en otras generaciones que lo estamos viendo también aquí y yo lo he comprobado es decir ustedes los hijos o los nietos de gente que ha pasado a Francia tienen recuerdos que les han contado toda una memoria ¿no? que es lo que se llama la posmemoria bueno es un término utilizado por Marianne Hirst ¿no? una historiadora del holocausto que habla como estas memorias traumáticas se pueden transmitir de los padres a los hijos y a las hijas es decir que el estudio de la memoria por parte de los historiadores pues tiene una larga trayectoria y es de ahí han surgido estos archivos orales ¿qué quieres pues ir poniendo que era la 14 14 y 15 ya se han descolocado bueno mientras tú no te preocupes bueno para esto primero que iba a decir no no importa mucho es decir que entonces la memoria de los archivos orales es una memoria construida por los investigadores no necesariamente solo historiadores o historiadoras y también por los sujetos de la entrevista es decir que es un archivo muy distinto ¿no? como sería entonces también un lugar de construcción de la memoria y se han realizado entrevistas sobre todo al exilio porque está claro que fue una experiencia traumática para todas estas personas que pasaron la frontera en este caso y que y que además pues en este caso podemos decir que en la memoria del exilio fue una experiencia un paso de la frontera masivo fue la primera vez realmente que pasó un gran número de personas ¿no? ya lo hemos dicho varias veces casi medio millón de personas que pasaron a Francia y no solamente en el número sino que eran familias enteras un exilio muy distinto de la emigración económica que eran fundamentalmente hombres ¿no? hombres, mujeres, niños pasaron masivamente jóvenes, viejos lo vemos en las fotografías que espero que puedan ver algo al respecto ha habido un intercambio de e-mails con con el powerpoint y el que me devolvió Cristóbal con las últimas yo creía que estaban las tuyas entonces ahora tendría que buscarse encontrar una versión anterior con las tuyas sí bueno entonces ¿qué le vamos a hacer? lo único sobre todo por algunos fragmentos de entrevistas que no los tengo no los tengo aquí pero bueno ¿qué le vamos a hacer? entonces estaba diciendo que fue un exilio masivo y en las entrevistas que se hicieron pues es uno de los ejes uno de los periodos más recordados ¿no? precisamente por este trauma que que tuvo lugar bien entonces pasando ya más en concreto a estos archivos los lugares de la diáspora fueron como puede ser no solamente Francia sino también México que es el caso que yo he estudiado en Argentina en América Latina lugares donde ha habido más primero archivos orales por ejemplo un archivo fundamental es lo que se llama el archivo de la palabra en México del Instituto Nacional de Antropología e Historia porque este yo creo que ha sido de los primeros también hecho por historiadores investigadores sociales que recogió entrevistas hizo un proyecto sobre los refugiados españoles en México y un gran número de ellos pues había llegado a México como seguramente sabrán a partir de Francia porque los barcos que organizó el gobierno español en el exilio ya junto con el gobierno mexicano que salieron de Bordeaux sobre todo en el año 39 varias expediciones y hasta que los nazis lo impidieron salieron de allí de Francia entonces todo el mundo recuerda no son archivos centrados en la frontera como pueden ser de documentos escritos pero son entrevistas muy interesantes sobre estos archivos el de refugiados españoles en México que está en el Instituto de Antropología e Historia de México y fue pionero en la creación y en la grabación de entrevistas que además están transcritas a 117 refugiados españoles de la primera generación del exilio 72% de hombres y 28% de mujeres empezaron en los años 80 y eso es bastante pionero porque pues había mucha gente todavía que vivía entonces y en los años 90 el Ministerio de Cultura de España dio fondos o finales de los 80 para que ese archivo llegara a España entonces se conserva también en el Centro de la Memoria Democrática de Salamanca estas entrevistas bueno hay que decir yo lo consulté cuando fui allí a hacer mi tesis a México y todavía no estaba en España lo cual estuvo bien porque así pude ir allí a México a consultar y hacer más entrevistas y la mayoría de las entrevistas todavía siguen siendo de hombres pero realmente prácticamente no había entrevistas a mujeres luego cuando se hizo esta segunda fase del archivo que pasó a España se hicieron la mayoría de las entrevistas a mujeres o sea que ahí tenía un déficit y sigue existiendo ese déficit pero ahora según he visto que tenía las webs puestas en las diapositivas pero en fin pues se puede acceder por lo menos a los nombres y también a veces un pequeño resumen de las entrevistas desde la Mediateca se llama la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia entonces poniendo eso proyecto Refugiados Españoles en México pues podemos ver estas entrevistas por lo menos a quien han entrevistado y como les decía fue un paso obligado para casi todos ellos que salieron muchos por Cataluña y por el País Vasco y también hay que tener en cuenta que claro los que salieron pues eran en gran mayoría los más cercanos a la frontera los que vivían más cerca y en estas entrevistas hay un 32% de catalanes o sea que lógicamente pues tenían más facilidad para salir por aquí por la frontera ¿no? Entonces hay muchas anécdotas interesantes sobre el paso a Francia luego cómo se separan los hombres de las mujeres los que están en los campos que les llamaban ellos campos de concentración ¿no? eran campos de internamiento pero incluso en la memoria pues son campos de concentración entonces siguiendo con archivos en México son muy importantes los documentos escritos de estas organizaciones de la diáspora el SERE que en México ese archivo también pasa lo mismo que con las entrevistas que unos archivos están en España y otros están en México que es una característica de la dispersión propia del exilio ¿no? que en cada sitio hay archivos distintos entonces el archivo del SERE más en concreto del Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles está en México durante mucho tiempo totalmente desorganizado yo no lo pude consultar apenas por eso porque era un caos de archivo pero ahora ya sí está organizado mientras que el del JARE que yo sí lo pude consultar el del JARE estaba en Asuntos Exteriores bueno que ahora está en el AGA y en el Archivo General de la Administración y estos expedientes son muy interesantes porque vienen como comentaba antes Isabel pues todos los datos sobre los exiliados pero con un punto de vista también androcéntrico podemos decir ¿por qué? porque era el cabeza de familia que era menos en el caso de las viudas era un hombre es decir que los datos fundamentales son los del hombre y a veces pues sí que viene y mi mujer también estuvo en el frente hizo esto lo otro pero bueno lo escribe él muchas veces menos en el caso de las viudas que eran importantes en el exilio puesto que hubo muchos bueno aquí hay una versión que es la buena si consigo ponerla en el ordenador si quieres le herramientas tanto sí bueno todavía bueno pues tú sí 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 bueno perdonada perdón bien entonces decimos que en estas pichas aparecen datos personales y políticos la actuación en la guerra la salida de España y han dado lugar a bastantes monografías pues sobre sobre los propios exiliados ¿no? luego en los lugares de la diáspora como aquí en Cataluña es decir de donde salió la gente hay varios archivos orales está el del MUME que se habló ayer el Museo General de la Memoria del Exilio que es el único museo de la Memoria del Exilio de España que hay digamos ¿no? como único museo general lo cual es un poco vergonzoso que solamente aquí en la Yunquera este este archivo bueno que está muy bien que esté aquí pero que debía haber más archivos en el resto de de España por ejemplo no sé en Madrid por lo menos ¿no? que hubiera ya que están centralizados también los archivos bien y ahí también tenemos que no sé si hablaron ya que tienen web el archivo historia oral del Memorial Democratic de Cataluña que recoge entrevistas según pone en su web del 31 al 80 memorias políticas historias de vida vivencias personales sobre la segunda república la guerra la dictadura el exilio las libertades y la transición en este archivo del Memorial Democratic que tiene un banco de entrevistas incluso también pude ver que este museo no lo conozco el museo del exilio cultural catalán de 1939 o sea que hay otro museo en una localidad aquí en Cataluña Cataluña desde luego ha sido muy importante la creación de fuentes orales porque y hay que decir que también con la colaboración de los historiadores y las historiadoras el archivo municipal de Barcelona pues recoge las entrevistas y en los años 80 ya recogió de Ronald Fraser que son las primeras que se hizo sobre la guerra civil española que los hizo a finales de los de los 70 y él recordaba decía que la gente tenía miedo a hablar todavía tenía todavía miedo a hablar de la guerra civil en esta época o sea que está claro que el trauma de la guerra pues hace que algunos hablen y hay una gran diferencia entre los que estaban en el exilio yo en las entrevistas noté que realmente querían hablar y ser recordados para las nuevas generaciones de España los que se encontraban en México que son los que he entrevistado y los que estaban en España y las mujeres igual que no tenían son las dificultades del trabajo colectivo con el powerpoint para arriba y para abajo otros días ha salido otra cosa vale sigue bueno esta la puedes pasar que era una foto nada más sí que entonces estaba diciendo que en España había gran dificultad para hablar y que estas entrevistas están recogidas y aquí viene en esta diapositiva los archivos de los que les estoy hablando que vienen también en algunas webs en el archivo municipal de Barcelona que se hizo en colaboración con la Universidad de Barcelona aquí se ve las entrevistas de Ronald Fraser que son 270 testimonios grabados y 30 sin grabar o sea que serán transcripciones está totalmente transcrito y digitalizado y es uno de los más consultados de los fondos orales de este archivo entonces a partir de este fondo que se constituyó en octubre del 83 fue un donativo de Ronald Fraser pues se decidió conservar en soportes sonoros registrados y transcritos todas estas fuentes históricas que sirvan también y no solamente registrar lo que hay sino elaborar proyectos de recogida de este tipo de fuentes entonces es lo que le digo la importante labor de los investigadores en recoger estas memorias pensando siempre que tienen que estar transcritas y conservar también la fuente oral es decir la propia entrevista entonces bueno esto es lo que he hablado ya este es el último que está aquí puesto sí pasa bien son muy importantes puesto que digamos como colecciones estatales en los archivos públicos también están dispersas los archivos sindicales para la cuestión de y como les digo no he hecho una recogida exhaustiva porque yo no he consultado todos los archivos me centra en el tema del exilio y sobre todo el exilio femenino entonces archivos del movimiento obrero tienen recogidas entrevistas gracias a proyectos que ha habido de la memoria histórica y bueno proyectos de investigación de universidades que han sido también muy importantes uno de ellos sería este que está aquí primero citado que yo no digo que sea el más importante digo de los que yo conozco puesto que he colaborado con la fundación Largo Caballero el archivo de historia oral del sindicalismo socialista de la fundación Largo Caballero pues que tiene todas las entrevistas hechas en DVD están digitalizadas y están transcritas que eso es una gran facilidad para los investigadores y para cualquier persona que las quiera consultar entonces la foto que he puesto aquí es de Luisa Libertad Fernández bueno ella se llamaba Libertad pero cuando volvió a España tuvo que llamarse Luisa ¿no? por eso ahora está así que fue entrevistada en este archivo en el año 2009 y es una pena yo la quise volver a entrevistar pero murió en 2020 había nacido en 1939 y es muy interesante luego pondré en la última parte su testimonio que ella recuerda el paso de la frontera es con la posmemoria del exilio puesto que nació en el 39 y tenía meses por todo y lo dice en la entrevista todo lo que le contó su madre ha pasado a su memoria ¿no? lo recuerda como si fuera su propia experiencia que es algo muy interesante y otros archivos puesto que hay muchísimos repartidos por universidad y por todo por todo el estado español el archivo de historia social de Asturias tiene también muchas entrevistas recogidas archivos también de otros sindicatos hay archivos de CNT de comisiones obreras ¿es el archivo de la Fundación Primera del Mayor? ¿es el de comisiones obreras? sí bueno es el que está sí ese también lo tengo ahí citado el de comisiones obreras archivos sindicales hay uno muy importante en Barcelona en la Fundación Cipriano es que no no me acuerdo de la sí no los tengo eso sí sí y entonces por ejemplo el grado de accesibilidad pues es distinto ¿no? algunos están transcritos otros tienen lo que se llama un minutaje pero bueno quizás esto ya lo vamos a hablar en el otro en el otro punto luego aquí no lo puse pero es muy importante nos lo contó el compañero José Miguel ayer el proyecto exilio del Instituto Navarro de la Memoria ¿no? es decir que luego en muchos lugares bien por instituciones públicas bien por investigaciones se han desarrollado archivos con fuentes orales ¿no? que hablan de la guerra el exilio la represión y entonces tangencialmente tocan el tema del paso de la frontera por los que se fueron a Francia ¿no? el último que está aquí es el de Aoa del País Vasco que también es un archivo muy interesante que tiene sobre todo entrevistas de mujeres y es uno de los que tiene que a mí me parece que es muy buen recurso lo que se llaman bueno se usa ese término clips es decir la voz de los propios entrevistados y un pequeño resumen de o un momento que se considera significativo de su entrevista ¿no? pues yo doné a este archivo varias entrevistas que hice a mujeres vascas ¿no? porque también es otra característica de España pues hay muchos archivos de las distintas autonomías ¿no? que cada uno recoge los testimonios de su zona entonces como ven es bastante el número de archivos que existe luego hay también proyectos esto no lo tengo puesto me parece en la siguiente diapositiva proyectos que son digitales por ejemplo un proyecto muy interesante en Internet de Humanidades Digitales de la Universidad Carlos III ISMEDI que aporta todo lo que se encuentra en Internet sobre el exilio la guerra y el paso de la frontera luego colecciones personales de investigadores que hablaremos que también hay un problema de accesibilidad y otros archivos el archivo ISTORGA que luego no he hablado y eso que yo pertenecía a él pero bueno ya lo dejamos el seminario de cuentos orales de la Universidad Complutense que también en los 80 pues empezó a crear un archivo oral sobre las mujeres en la guerra civil con Carmen García Nieto que lo dirigía entonces a partir de ahí se crearon distintos proyectos en relación también con el franquismo y las entrevistas están en la biblioteca de la Universidad Complutense en la Biblioteca de Historia y también se encuentran en el archivo de la memoria de Salamanca es decir que los archivos orales son numerosos y por ahora pues lo veo aquí bien primero querría un poco presentarme como profesional un poco mis orígenes yo soy archivero pero creo que mi currículum académico me ha llevado donde me ha llevado y es importante ser honesto con vosotros y presentarme como soy profesionalmente o mis inquietudes hay dos temas que a mí me llevaron a un camino determinado en la archivística y en la historia una es que aunque sea un poco inverosímil es que yo soy medievalista estudié medieval la tesis en estos estudios me di cuenta en los archivos de la cantidad de voces que no existen que no aparecen y eso me generó una inquietud enorme como historiador porque si tú te coges la documentación del siglo 10 al siglo 15 al siglo 16 resulta que el 95% de la gente no tiene voz no tiene voz como mucho son son un ente jurídico de compra y venta y por lo tanto eso me generó una inquietud enorme en cuanto entré en el mundo de los archivos de decir oye aquí tenemos un problema y es que más allá de lo que se custodían los archivos de los papeles que encontramos siempre hay detrás una intención política y unas estructuras de Estado y hay voces que no aparecen en los archivos mi segundo motivo profesional es bueno es mi militancia democrática siempre la he defendido siempre abiertamente la gente puede entrar y saber por donde me muevo pero para mí es importante y el tercer punto con el que yo puedo jugar es que no soy funcionario o sea que no trabajo para la administración pública y creo que en ese sentido me complemento mucho con los compañeros que están aquí mi mundo es otro otro creo que evidentemente somos formamos parte del mismo equipo me sabe mal que hayan tan pocos archiveros sean freelance porque creo que es un terreno muy poco trabajado es decir hay un mundo en el que los archivos esperan recuperar documentos y hay otro mundo de la archivística como el mío que los vamos a buscar es distinto son ámbitos pero creo que en la sociedad democrática europea se ha trabajado mucho el ámbito de las administraciones y muy poco se ha promocionado otros ámbitos de trabajo que creo que para la archivística y para nuestra para nuestra búsqueda de testimonio son imprescindibles entonces mi mundo profesional es el antagónico al de Cristof y al de NAR porque yo mi obsesión siempre ha sido y profesionalmente yo me gano la vida con unos archivos profesionales muy interesantes la Feria Barcelona la Fundación Tapies pero dedico mi militancia demócrata a buscar los archivos las voces de los de los sin voz de los de sin estado de los que tuvieron que huir de los exiliados de de toda aquella gente que se quedó en un momento determinado o durante mucho tiempo sin un paraguas eh administrativo eh y evidentemente ni de justicia ni y esto es enormemente complicado enormemente complicado porque la gente las personas los ciudadanos las ciudadanas que no tienen amparo eh democrático ni público ni los los sensasostra que diríamos aquí son gente que van de un sitio a otro son gente que llevan su maleta sus cartitas tienen cuatro documentos tienen eh muchísimas veces son gente tan generosa que olvidan ese pasado para que sus hijos y sus nietos no vivan pues de la mala hostia ¿no? de odiar a la gente de a mí me ha pasado esto con lo cual se crean estas famosas maletas que se encuentran después son gente que le cuesta mucho hablar porque no entienden el sentido de su testimonio porque viven un presente muy muy determinado por la nostalgia y es una lucha o una búsqueda la cual sinceramente hay muy pocos profesionales y que que vayan a esta búsqueda tan humana del documento del eh y encima una vez una vez tú te planteas entrar en este en este mundo te encuentras que España no es Francia no es la Francia de Christophe Christophe ganaron en el año 45 se hizo un relato de la Francia partisana con lo cual estos testimonios formaban parte de la nueva república formaban parte de un presente querido y de una victoria aquí esto no pasó y pasaron 40 años y cuando se recuperó la democracia suficiente y no quiero entrar en el debate pero teníamos con organizar un sistema administrativo democrático de archivos como para acordarnos de los que lucharon por esa democracia que empezábamos a a vivir ¿no? con lo cual no tiene nada que ver Francia Italia donde construyó un relato donde el Estado se implicó en el relato en querer conservar esos testimonios la resistencia etcétera etcétera con un país que tuvo a Franco pero es que la gente que se fue de aquí la que quedó quedó en el exilio interior que tendríamos que albar de todos los documentos que existen y que se generan y que ahora relataré unos cuantos fondos pero la gente que se marchó llegó a una Francia con la Segunda Guerra Mundial con la Guerra Fría los que subieron a México etcétera entonces es un trabajo que necesitaba y necesita de política de archivos destinados a los archivos de la resistencia de la clandestinidad del antifranquismo o del antifascismo y esto aquí aún por mucho que estuve ser secretario de Estado que encantado de la vida pero no es solo la existencia de una ley es la existencia de una ley con presupuestos y con una política de archivos ¿cómo se organizan los archivos? ¿quién los recoge? ¿cómo se difunden? ¿qué medios de comunicación? ¿cómo se trata la gente? dinero también entonces una ley está muy bien y luego hablaremos pero tiene que tener una política de archivos detrás archivos y ahora os explicaré un poco centenares centenares de fondos he tratado y he entrevistado a gente hay información dispersa por todas partes tan dispersa como cada una de las personas que se tuvo que ir o que se quedó encerrado en su casa yo he necesitado mucho contacto con la gente hablar muchísimo con la gente llegar a fuentes bueno extrañas o que las tienes al lado por ejemplo los obituarios entre compañeros tú te vas a la prensa francesa del sur de Francia o de la Cataluña y vas a los periódicos ligados al Partido Comunista o al CNT pues oye todos los obituarios lo que un compañero dice de otro es una fuente increíble por ejemplo para saber porque ya sí que una señora te hablará de su vecina que puso una bomba en un tren pero son el obituario porque es como su despedida y allá se dice todo es una fuente otras fuentes pero y las diré tan dispersas como son todas las actas municipales que hay a un lado de la frontera y a la otra del 36 al 59 porque tú te coges las actas de los municipios de la República los que no se quemaron pero hay muchos que aún existen y allá te sale oye hay gente que hemos visto por la plaza que no sabemos quiénes son hay gente que estaba merodeando por los municipios de un lado y de otro más documentación de frontera que me he encontrado que es muchísima los papeles de maldichos de Salamanca pero los que recuperó el PSU pues ahí hay documentación de frontera documentación de las partidas del ejército donde el SUB controlaba el ejército y en manuscritos como te hablan de los vínculos entre este lado del Pirineo y el Partido Comunista Francés en Bourg-Madame y como tenían dos o tres objetivos uno el mercado negro controlarlo otro los emboscados que se iban los fascistas que se iban hacia Francia otro el tema pues de las partidas descontroladas de gente que iban quemando iglesias por el Pirineo es decir pero en cuanto a documentos hay muchos o sea encuentros historia oral también hay muchas bolsas de documentos cartas personales fondos gente que se muere y su hijo me dice oye mira se ha muerto mi madre puedes venir al piso que me dijo que te llamase y encuentras verdaderos tesoros lo que pasa es que esto necesita de una política no es mi voluntad o la de otro archivero que encantado de la vida necesito unos recursos necesito un equipo necesito una línea de investigación necesita poder trabajar con los archivos administrativos con Cristo y yo creo que en ese sentido hay un olvido yo por eso me encanta el tema de las leyes y de la ley pero al final es una actitud y una conducta política y ética y moral y llenarla de recursos económicos y aquello que Francia y Italia pudieron hacer en el 45 que aquí se haga en el 2022 ya no hablamos del 77 sino nuestro relato es este el democrático y nuestro relato es la democracia y por lo tanto hay unas voces que tienen que tener tienen que dejar testimonio y el testimonio no puede ser solo lo que la administración el ejército los partidos políticos que está muy bien pero te dejen sino también la ciudadanía las personas es como la confusión ahora acabo la confusión que ha habido entre entre lo que son archivos administrativos y los archivos de los cuales estamos hablando o sea los archivos administrativos yo entiendo que tienen un protocolo de eliminación de documentación de conservación pero eso se está aplicando en archivos políticos hoy en día entonces no puede ser que manuscritos o según que documento no esto se considera de eliminación cuando en un archivo político y personal ese documento es principal ¿no? entonces todo pero todas estas deficiencias esta dispersión yo creo que viene de no haber ganado una guerra en el 39 y de dotar de políticas de archivo la ley está muy bien pero la política es la que te marca si la ley funciona o no funciona o es la útil o no es la útil y en esto ha habido muy poca política de archivo pro memoria democrática pasamos ahora ¿ahora? vale pasemos ahora a una segunda pregunta una segunda cuestión ¿no? nos han hablado de 15 archivos serían más interesantes de consultar ay en castellano que nos han nos han hablado hasta ahora de que archivos serían los más interesantes de consultar y ahora pasamos a temas que dejan un poco en mal lugar o a lo mejor nos lo ponéis bien al tema de los archivos en España como estaba anunciando María entonces bueno yo ahora en estas lecturas que me ha proporcionado en AR he descubierto que España es el único país de la Unión Europea que carece de una ley de archivos ¿sabéis aquello que dijo el historiador que vive en Bruselas que ahora no me sabrá que dijo viñas de la anomalía española pues descubrió con esta palabra anomalía española que luego te las vas encontrando ¿no? en el currículo escolar bueno pues somos el único país de la Unión Europea que no tiene una ley de archivos entonces te quería preguntar Cristóf de cuándo data la ley de archivos francesa y qué se dice sobre todo respecto al acceso a los documentos ¿no? a la accesibilidad porque es lo que nos interesa porque también hay mucha gente que plantea los problemas de accesibilidad que hay en España los archivos ¿había diapositivas? sí había es que primero era en el marco este bueno puedo empezar diciendo que el principio de apertura de los archivos nacionales en Francia fue proclamado durante la revolución francesa porque es la propia revolución que crea los archivos nacionales en 1790 70 90 perdona el principio de apertura proclamado en el 94 hubo varias leyes las últimas eran en el 79 para reducir los plazos de comunicación y la última que es esta que está proyectada para reducir aún más estos datos estos plazos de comunicación de los archivos que ha permitido por ejemplo a principios de los años 2010 las primeras publicaciones sobre por ejemplo los fusilados por el ejemplo de los mutinados de la primera guerra mundial del año 17 por ejemplo y ese porque en Francia bueno existe un doble sistema que complica que va a complicar las cosas y hacer que en Francia también en nuestro país hay polémicas sobre la la apertura de los archivos respectamos el principio de los plazos y de las aperturas progresivas de los archivos que sobre el modelo anglosajón del principio de los plazos de la desclasificación de los archivos regularmente se oye sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra porque es el sistema puro de la desclasificación después de tan años 50 años está desclasificado los archivos de tal año y ya no hay discusión ese es el principio de la ley de Freedom of Information Act de Estados Unidos en Francia tenemos este sistema doblado con otro que es el respecto de los intereses de los intereses protegidos que son que evocan muchas personas por muchos motivos primero hay que decir que y por eso lo que más se respecta es la vida privada y el secreto de la vida privada de las personas pero en nombre evidentemente en nombre de este respecto de la privacidad opuestos personas opuestas a la apertura de archivos pueden contestar la apertura así que para comunicar un archivo en Francia el archivero tiene que abrir la caja y ver cuál es el documento si hay un documento que no sería comunicable y por eso se ha multiplicado desde la ley de 2008 el principio de la comunicación por extractos así que y la respuesta a eso ha sido la la derogación la introducción de derogaciones en Francia es verdad que el 90 el 80% de las pedidas de derogaciones han sido aceptadas pero para el historiador representa un plazo de a veces dos o tres meses a esperar la apertura porque los archiveros piden la autorización a la administración que ha dado los archivos productora de los archivos la previsión de comunicar el documento este y bueno no es no es no es tan mal que esto porque no es tan malo no está tan malo este sistema porque en el sistema anglosajón también hay plazos muy largos para ciertos fondos por ejemplo el contraespionaje tiene un plazo muy muy largo ahora los plazos más con los cuales hay que contar son los plazos de 25 años y 50 a veces 75 años bueno me me quedo con eso sí ya está sí hola bueno pues digo que que sí que mejor que estas siguientes respuestas sean más breves porque vamos muy bien pero son tres horas y entonces daremos un descanso de 10 minutos yo ahora le pasaré la palabra a Enar para que nos hable también de este tema sobre que no hay ley de archivos en España y cómo está el tema y ahora me dirá qué diapositiva era era esta vale pues entonces Enar tienes la palabra y después daremos solo 10 minutos por favor de descanso bueno bueno vamos a ver aquí creo que estamos mezclando demasiados temas y no nos estamos centrando en cosas en cosas que aclaren a la gente de qué manera puede conseguir la información es cierto que España no tiene una ley de archivos y es cierto que es una anomalía pero es cierto también que hay muchas comunidades autónomas que sí que las tienen las asociaciones estamos reclamando una ley de archivos general para toda España desde el año como mínimo 2006 y ahí lo ponemos en la ficha antes de que se hiciera la anterior ley de memoria histórica se hicieron unos informes previos de una comisión parlamentaria previa que hizo un informe general y un informe sobre archivos en ese informe sobre archivos del año 2006 previo a la ley de memoria histórica de 2007 ya se hablaba de la necesidad de una ley general de archivos lo hemos seguido reclamando en las asociaciones durante mucho tiempo y ahí os pongo una referencia a una de las asociaciones a las que pertenezco que son archiveros españoles en la función pública pero bueno luego también se ha reclamado una ley general de archivos desde las instituciones de la organización de las naciones unidas Pablo de Greif en su informe a España reclama una ley general de archivos no se consigue una ley general de archivos porque no se ha querido ¿vale? porque aquí en España en el año 2008 se estaba hablando de que se iba a hacer una ley general de archivos y lo que ocurre es que en 2011 no sale el reglamento que es un real decreto de archivos generales del Estado que es el que no incluye ni en los archivos de defensa ni en los archivos de justicia que lo he mencionado antes y luego no sale la ley de acceso a la información que es la ley de transparencia de 2013 que en ningún momento habla de archivos ni de documentos entonces el problema es que los archiveros somos los que controlamos y ahora hablando de archivos públicos que está muy bien lo que ha dicho María hablando de archivos públicos y archivos de la administración general del Estado el archivero sobre todo en la versión anglosajona del término archivero que es el record manager y en otros ámbitos es el que gestiona toda la información de la administración el archivero en España y el archivero en general también tendríamos que ser controladores de la información de la administración la administración se niega a ser controlada y por eso tenemos los problemas de accesibilidad y voy a encajar con esto y ahora que vamos a hacer una pausa para dejarlo ahí abierto Cristóf ha empezado a hablar ya de problemas de comunicabilidad y de seguridad del Estado ha intentado hablar de esa de los problemas que tenemos entre lo que es el derecho de acceso a la información el control de la seguridad del Estado y la protección de los derechos derechos personales la ley de protección de datos y demás daos cuenta que si la ley si la ley de protección de datos es ley orgánica la ley de seguridad ciudadana es ley que hacemos con un real decreto de archivos no tenemos capacidad jurídica o sea el acceso a la información en España el problema es que en España y la anomalía española no es que nada haya una ley de archivos la anomalía española también no, no, no pero voy a explicar la razón por la que en España no hay una ley de archivos porque viene lamentablemente como muchas otras cosas del franquismo las leyes de Freedom of Information las leyes de acceso a la información o lo que se dice Freedom of Information es porque en el resto de los países el derecho de información del artículo 20 de la constitución incluye el derecho de acceso a la información en España como estábamos en una dictadura pues la normativa internacional sobre derecho de información se traspuso de aquella manera porque nosotros para eso éramos una dictadura y tenemos que en el año 66 el señor Fraga nos saca la ley de prensa que es un poquito el equivalente a la ley de información porque es libertad de prensa y por otro lado dos años después tenemos al señor Carrero Blanco que nos saca la ley de secretos oficiales que aunque les parezca mentira a ustedes es la primera ley de transparencia de España y les invito a que se lean el preámbulo y el primer artículo de la ley las cosas públicas han de conocerse por todos y solo las que no se tienen que conocerse tienen que clasificar es la primera ley de transparencia en España aunque les parezca mentira es una ley que voy a defender siempre la ley de secretos oficiales por paradójico que sea esa ley es un derecho a la información por un lado y un derecho de acceso a la información por otro en nuestra constitución ha sido que la ley de prensa el derecho el acceso el derecho a la información es un artículo 20 de derecho fundamental de la constitución pero el derecho de acceso a la información que viene de la ley de secretos oficiales ha pasado al 105 que es derecho de acceso a la información con lo cual en España tenemos un derecho de información y un derecho de acceso a la información uno configuración legal como derecho fundamental se tiene que regular por la ley orgánica otro de configuración reglamentaria se ha regulado por la ley de decreto excepto cuando vamos a la ley de información clasificada que lo que lo hacemos es ley y no real decreto y creo que lo podemos dejar aquí porque es un tema que empezamos estamos con la pregunta anterior que ha suscitado de debate ¿no? de para cuando se prevé que puede haber una ley de archivos en España si yo solo solo aportar un poco lo que comentaba Enar es decir vivimos en un estado autonómico y por lo tanto falta esta ley del estado y conocemos las razones pero existen leyes de memoria en las comunidades autónomas y por lo tanto está bien llorar un tema pero también está bien que tenemos unas leyes en el caso de Cataluña se aprobó la primera en el 85 para hacer el traspaso en el 2011 se desarrolló una ley de archivos y por lo tanto tenemos el instrumento jurídico para trabajar pero en este país a veces también y lo digo críticamente pedimos leyes sin haber explotado bien las que tenemos sin haberlas tensado y yo creo que tenemos instrumentos jurídicos con estas leyes que existen como vivió en Cataluña y conozco también la de Andalucía o la de Navarra que son un buen instrumento para trabajar pero también es cierto que se necesita ponerlas a prueba y dotarlas dotarlas de medios sancionadores y de presupuestos un ejemplo que os quería explicar en el momento en el que vivimos en el año 2022 que hay toda una cultura partisana que se está disgregando se está disolviendo en Europa grandes partidos que configuraron la lucha antifascista partido como este italiano partido como este francés es el PSU el PC se están disolviendo no diré como entidades pero sí como realidades sociales y políticas esto conlleva a que muchas organizaciones partidos pequeños partidos más grandes estén desapareciendo entonces yo me encontré en un caso de un partido que por las circunstancias que sean de izquierdas pues se ha disuelto o se ha disgregado entonces existe esta ley de archivos de protección de archivos y hay que tensarla y cuando el derecho concursal es decir este partido perdió su patrimonio y se lo quedó se quedó en un ámbito concursal de vender el local de vender los bienes yo fui a hablar con el juez yo mismo y le dije hay una ley y un derecho concursal pero hay una ley de archivos que protege que tú no puedes poner a subasta o poner in albis un patrimonio documental el juez actuó de una manera perfecta clarísima pero quizá porque alguien se lo propuso de decir tú no puedes poner la cinta a todo aquí hay un patrimonio que está protegido y el mismo juez no solo reconoció y le interesó mucho este choque de ámbitos jurídicos el concursal y el derecho del patrimonio histórico de la ciudadanía sino que encima ha pagado mis trabajos de archivística en este sitio y encima me ha pedido colaboración para ir a congresos para hablar es decir cuántas empresas cuántas entidades acaban arruinadas y acaba tirándose todo o todo entra en concurso porque no somos capaces también de tensar las leyes y decir oye aquí hay unos derechos concursales pero también hay unos derechos a partir de otra ley y en este caso se ha salvado todo un patrimonio y ya te digo muy buena consonancia con este juez que lo ha entendido perfectamente y que ha colaborado y que yo creo que también es un país que a veces pedimos nuevas reglamentaciones sin haber apretado sin haber exprimido bien las que tenemos porque es una buena ley la que hay en Cataluña de protección yo lo digo porque Europa está viviendo este periodo que muchos fondos documentales ligados a la lucha democrática por segunda guerra mundial se están perdiendo disolviendo y por lo tanto tengamos en cuenta que hay unas leyes que ya nos permiten proteger toda esta documentación en este sentido que dice María es importante decir que efectivamente no hay una ley estatal de archivos pero la ley de patrimonio histórico español ya obliga a las entidades privadas las entidades privadas no hablamos ya del sector público las entidades privadas tienen deberes de sí en España la ley de patrimonio histórico español obliga a las entidades privadas a conservar sus fondos documentales a partir de 40 años quiero decir esa obligación existe ya en una ley de patrimonio histórico español no es una ley de archivos pero la ley de patrimonio histórico español que por cierto la firmó Felipe González exige que toda la documentación de carácter público esté en archivos públicos y si hablo de Felipe González es porque la documentación pública de Felipe González está en un archivo privado pero que las instituciones privadas también tienen obligaciones de custodia de conservación de su patrimonio documental también las privadas por eso es cierto que aunque no haga falta una ley general de archivos aunque esté cubierta digamos muchas necesidades como dice María con leyes regionales de archivos la ventaja que tendría una ley general de archivos es que trataría a todos los archivos públicos privados de fondos documentales en papel de fondos documentales audiovisuales de cualquier tipo de fondo documental daría un nivel de protección equiparable porque ahora nos encontramos con la circunstancia de que fondos documentales equiparables que están gestionados por distintas administraciones regionales pueden tener regulaciones de acceso distintas porque una ley de archivos de Mallorca puede ser muy avanzada una ley de archivos a lo mejor de Castilla y León puede ser un poquito más restrictiva y eso da origen a que fondos documentales que son comunes pero que se gestionan regionalmente tengan regímenes de acceso distinto y ese es el problema por eso la reclamación de una ley general de archivos sobre todo para mejorar en temas de acceso que es lo que nos preocupa porque puede haber distintos regímenes de acceso en función de las distintas legislaciones regionales pasa con las leyes de archivo lo que leyes de la memoria tenemos leyes de la memoria ahora una nueva que ahora hablaremos de avances en acceso a los fondos documentales que hay en la ley de la memoria que seguramente no la sabe ni el director general de la memoria que lo ha presentado ayer vale pero lo fundamental es que aunque haya legislaciones regionales de memoria se necesita una ley de memoria nacional aunque haya regulaciones regionales de acceso se necesita una ley general de acceso eso nos evitaría muchos problemas bueno quiero aclarar que la fundación privada donde está el archivo de Felipe González como presidente del gobierno es la fundación Felipe González vale o sea que este señor se ha llevado iba a decir como Trump me parece un poco exagerado pero hay problemas otros lo han destruido Martellazas bueno entonces queda este debate abierto sobre la importancia de una ley general de archivos o no sobre todo nos queríamos referir más que a la conservación que es fundamental porque si no no hay acceso posterior al tema del acceso porque son las quejas que hace mucha gente el tema del acceso vale bueno incluso tenemos pensado abrir al final pero ¿quieres decir algo ahora ya? ¿no? no porque yo quería decir que Francia no es el paraíso y que porque he entendido muchas cosas sobre Francia y que cuando la lucha se afloja todo regresa y voy a tomar un ejemplo que hay en Francia pero que en España también vendrá si no ha venido ¿no? Desde hace bastante tiempo en Francia se habla de los archivos que son esenciales o no esenciales y a mí me parece que es un tema que nosotros las asociaciones memorialistas tenemos que ser muy sensibles voy a tomar un ejemplo que pasó en 1945 en Francia yo en mi soy de Los Tegagón en un departamento del sur de Francia y muchos republicanos que vinieron en Los Tegagón pasaron por el campo de concentración de Sedgó en este campo había han pasado 18.000 republicanos españoles han pasado polacos han pasado extranjeros que se llamaban indeseables la ley de 38 en Francia había creado los indeseables han pasado familias judías que después han ido a Mazozén y nunca han vuelto y este campo de concentración el archivo del campo no existe no existe porque en julio de 1945 ha habido gente que ha considerado que el archivo no era esencial y ahora en Francia de nuevo se habla hay un proyecto se habla de no recopilar los archivos no esenciales y esto el pretexto que se da es el ahorro el presupuesto y el problema que tenemos es saber quién dirá que tal archivo es esencial o no es esencial y quién hará la evaluación de los documentos y la selección de los documentos y esto no puede ser confiado a personas o a estructuras tecnocráticas lo sabemos nosotros en Francia porque tenemos ahora un presidente que se llama Macron y que habla de las startups nación así que no puede ser una estructura tecnocrática que esté desconectada de la vida real que razone únicamente con criterios puramente financieros con la política de austeridad presupuestal que tenemos en Francia por ejemplo pero vale para España y puede haber también valoraciones sugestivas políticas presupuestos ideológicos en Italia la extrema derecha ha llegado al gobierno en Suecia ha llegado al gobierno en Francia la extrema derecha el primer turno de las presidenciales son 30% de los ven más que Vox si ellos llegan al poder que es que es esencial y que no es esencial y segundo problema es que ahora se digitalizan los archivos y para digitalizar los archivos hay que escoger hay opciones de conservación y hay el problema de los recursos humanos porque no hay bastantes archiveros económicos pero también puede haber opciones ideológicas así que lo que decías tú para España a mí me parece que para nuestras asociaciones hay que pedir que las asociaciones de memoria la sociedad civil esté implicada para escoger lo que es si hay que escoger lo que es esencial o no esencial porque archivos se encuentran todos los días no sé quién lo dijo antes pero hay nietos que se encuentran con documentos muy importantes si ahora se dice esto no es esencial esto desaparece y tenemos y hay también el problema un problema que que se dijo es decir que termino 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 es decir que también hay el problema del secreto de defensa que en España es de actualidad con Algeria bueno lo que lo que lo que no ha dicho lo que no ha dicho lo que no ha dicho es que esto se ha juzgado en Francia el consejo de estado ha juzgado que no se podía poner el secreto de defensa para los documentos de más de 50 años de esto de muchos temas hemos previsto hablar no para suavizar a lo mejor perdona a lo mejor vamos a ser muy rígidos pero el plan era primero la mesa porque por ejemplo de estos temas se va a hablar todavía no habían acabado las intervenciones y luego media hora para intervenciones desde la sala ahora lo hemos roto y puede ser que luego las otras cuestiones que íbamos a plantear desde la mesa se queden en el pintero yo preferiría seguir con el orden que pero si consideráis que es muy stalinista o algo así lo lo revisamos pero a mí me gustaría porque son temas los que te has planteado que por favor dale el papel a la gente que va a hacer al grupo del manifiesto para que recojan las propuestas Luis te puedes poner de pie un momento Luis Arduñas el coordinador del grupo que va a elaborar el manifiesto de las jornadas entonces le pasáis el papel por ejemplo este y dejad que sigamos un poco José luego te doy la palabra a no ser que seas brevísimo vale pues entonces es que pero claro esta intervención ya ha suscitado que Cristóf quiera hablar que María quiera hablar y perdemos el hilo que hemos estado organizando la mesa estos días de toda manera habíamos previsto decir lo que sería la respuesta lo teníamos previsto yo ahora y quizás venía con esto me ha sorprendido en las lecturas que me ha ido pasando en AR y que he hecho Eva Moraga que llevó mira precisamente ahora va saliendo este tema fue la abogada que llevó a un grupo de historiadores a denunciar en la falta de acceso a los archivos militares y Eva Moraga dice la regulación del acceso a los archivos siguió una línea descendente hasta el final del siglo desde un comienzo casi eufórico con la vocación aperturista de finales de los 70 y década de los 80 hacia una situación de múltiples restricciones favorecidas por la aplicación de diversas leyes aprobadas en los años 90 ¿estáis de acuerdo que hemos sido a peor en algunas cosas respecto al acceso a partir de leyes ya aprobadas en democracia algo ha salido antes ¿no? Yo y luego te preguntaré por el caso de Francia Cristóbal Enar sobre todo María ¿estáis de acuerdo en que hemos sido un poco a peor respecto al acceso con una serie de leyes posteriores? A ver el problema es lo que he explicado antes en España es la irregularidad de que hay un derecho de información y un derecho de acceso a la información y que tenemos leyes orgánicas de protección de datos ley orgánica de derecho al honor y leyes de seguridad nacional y de secretos oficiales aún vigente que tienen un rango normativo superior al reglamento de archivos y que están excluidos además de la ley de transparencia y la ley de acceso a la información porque es una cosa complicada de explicar y aquí no lo podemos hacer pero la ley de transparencia tiene partes que son aplicables a ley orgánica y partes que no y los archivos no están incluidos el tema de la seguridad vamos a empezar por ejemplo con el tema de la protección de datos lo que se ha intentado conseguir y esto es un avance de lo que vamos a decir porque como vemos que nos podemos dispersar mucho vamos a ir recogiendo un poco las cosas lo que se ha intentado a través de las modificaciones que se han presentado a la ley de memoria democrática que se acaba de aprobar en el Senado y que previsiblemente saldrá al hue pronto es intentar que al menos el censo de fondos documentales constitutivos o que tengan información sobre la guerra civil y el franquismo de archivos públicos de archivos privados fondos documentales en papel fondos audiovisuales historia oral que estén en España o que estén en el extranjero tengan un régimen común de acceso que no entre en vigor las restricciones típicas de la ley de protección de datos o las leyes de seguridad nacional se ha intentado hacer eso en buena parte se ha conseguido se necesita un desarrollo reglamentario y un desarrollo como decía muy bien María de personal y de medios para poderlo conseguir pero creo que una pequeña victoria de las asociaciones memorialistas y de las asociaciones de archiveros porque ahí hemos ido juntos ha sido que en el régimen de acceso que ahora se va a poner en vigor de los fondos documentales de la guerra civil y la dictadura franquista van a tener un régimen mejor de acceso que el resto de los fondos documentales porque esos fondos documentales como se ha explicado aquí no son unos fondos documentales normales se han creado en unas condiciones determinadas en unos ámbitos determinados y con unos condicionantes determinados si hablamos por ejemplo de justicia militar no es lo mismo la justicia militar en tiempos de paz que la justicia militar en tiempos de guerra o de la dictadura y además hay que tener en cuenta que ya las Naciones Unidas en sus resoluciones respecto a la conservación de los fondos documentales que representan violaciones de derechos humanos es taxativa no se pueden eliminar no se pueden destruir los fondos documentales que demuestran violaciones de derechos humanos no se puede aplicar ningún tipo de restricción de acceso a los fondos documentales que evidencian violaciones de derechos humanos o crímenes en esa humanidad eso no lo digo yo eso lo dice Naciones Unidas lo dice la UNESCO nosotros en el Consejo Internacional de Archivos tenemos un grupo de archivos y derechos humanos se llama Grupo Profesional de Archivos y Derechos Humanos que tenemos un conjunto de normas y un conjunto de procedimientos de los que hablarás ahí Antonio González Quintana y es que hay fondos documentales que por su especial consideración de evidencias de evaluaciones de derechos humanos no puede tener ningún límite de acceso eso es lo que no hemos conseguido dejar muy claro en la ley de memoria democrática pero sí hemos conseguido avances importantes y eso sí que me gustaría que al final pudiéramos ponerlos de relevancia incluyendo el tema de la ley de información clasificada que es lo que estábamos hablando aquí las leyes de seguridad nacional en Francia tanto en Francia como en España estamos viviendo una época de restricciones de acceso y en ese sentido sí que tiene razón Eva Moraga porque los problemas de seguridad nacional parece que sean siempre más importantes que la libertad de acceder a la información o que el derecho a la información y no es así pero bueno eso es avanzar un poco en la materia bueno yo solamente quería poner un ejemplo que me parece que puede solucionar luego si hablamos más en concreto de la ley de memoria democrática nueva esta ley por ejemplo colecciones privadas de fuentes orales yo tengo la mía propia la he querido dar al archivo de la memoria de Salamanca y me han dicho que no en principio no puede ser porque yo he entrevistado a mucha gente que ya está muerta en México además necesito una autorización por escrito de que esa entrevista se puede consultar la ley de protección de datos el derecho al honor entonces a lo mejor tres entrevistas he conseguido que la hija de no sé quién si tengo su dirección porque me tendría que ir a México a ir recabando esa información la pueda dar y quizá pues con la nueva ley de memoria puesto que son entrevistas que tratan del exilio y la guerra civil si podrían pasar a un archivo que resulta que sí que un archivo privado no te pone esos requisitos pero tiene los suyos propios yo quiero que esté en un archivo público o me dicen bueno sí lo puedes dar pero que no se pueda consultar para eso me lo quedo en mi casa si quieres comentar si en Francia ha habido retrocesos en accesibilidad y en troca con la intervención que ha hecho compañero hay debates también hay muchos un gran debate sobre la accesibilidad de los archivos muchos conflictos alrededor de los archivos y quiero enseñar este libro que acaba de salir escrito por colegas míos y es muy interesante también escrito por españoles archiveros pero todo está en francés en este libro para decir que de los conflictos sí se hablan podría hablar de muchas polémicas sobre el acceso a los archivos hemos empezado con el de los archivos esenciales o no esenciales bueno me quedo con este porque el debate ha sido abierto bueno voy a tener una palabra institucional porque lo personal lo ha dicho hoy tú ya así pero el debate este ha surgido y fue mediatizado alrededor de la cuestión de la conservación de los archivos del aborto de los primeros archivos de los primeros dosieres medicales de las mujeres que abortaban después de la aprobación de la ley en el 1974 en nombre de este principio de archivos esenciales o no esenciales una administración había tomado la decisión de destruir una serie de dosieres medicales y fue estalló el escándalo y hubo marcha atrás por parte de las autoridades yo y porque quiero ahora mismo citar una buena gran historia una de las mejores historiadoras de los archivos porque ahora os damos cuenta de que los archivos son objeto de estudio los archivos no son solamente documentos es todo un ecosistema que se puede clicar y que está en el centro de la pelea dice Sonia Combe en francés l'accessibilidad es siempre el resultado de una negociación con la sociedad civil la accesibilidad siempre es el resultado de un debate con la sociedad civil si no dice nada no pasa nada si no dice cosas el poder puede recular el proceso puede cambiar sobre la digitalización la digitalización no está en el mundo profesional no está concebida como una sustitución de los archivos del documento papel de origen la difusión tiene una la digitalización ya lo he dicho tiene una utilidad es es la la difusión del archivo es decir esto la digitalización permite que en una clase una persona que busca informaciones sobre su abuelo la pueda encontrar sin desplazarse nunca en la para la profesión la digitalización está está considerada como una sustitución a la conservación y sobre la última polémica sí hubo una en en Francia las polémicas se cierran cuando hay este debate en la sociedad por un decreto de de derogación y que abre al final los archivos un decreto en general de la presidencia de la república porque hay muchos historiadores que tienen la oreja del presidente de la república siempre de un lado o de otro del juego político la última gran polémica fue alrededor de los documentos marcados por el sello secreto defensa en bueno hemos visto la ley la ley ahora para los archivos de la segunda guerra mundial o del ministerio del interior son 50 años pero pero en 2011 hubo una en francés se dice ici una 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 consigna a ver una instrucción general interministerial una instrucción general interministerial de la cual nadie sabe de donde viene hasta en los en los círculos más altos del estado pero dice esta esta instrucción general interministerial que se aplica a todos los archivos que para que sea comunicado un documento donde estaba marcado secret defense hay que tomar poner otro marco diciendo desclasificado que dice desclasificado este trabajo puesto a la colega encargada de los documentos los 700 metros lineales de archivos de dosieres le cuesta tres años para desmarcarlo y eso los archivos nacionales lo habían anticipado pero los archivos militares porque son uno de los dos ministerios que no dan sus archivos a los archivos nacionales pero que los conservan a la condición de comunicarlas a las mismas condiciones que los demás ya han decidido aplicar estrictamente la consigna a partir del año 2020 y solamente se estaba acabando con el nuevo decreto de Macron que a veces reacciona para abrir estos archivos es decir que siempre hay efectos de debate y de complicaciones porque eso es muy serio porque estaban toda persona las personas archiveros o historiadores que divulgaban tales documentos a veces era totalmente como se dice kafkayano porque hubo por ejemplo en estos documentos desclasificados las consignas para los franceses libres que desembarcaron en Normandía una de las páginas más gloriosas que seguía censurada de esa manera y podrías bajar sobre las sanciones penales cada historiador o archivero que lo divulga hay muchas otras pero me quiero con este ejemplo ¿Nada nos queda? 10 minutos desde la mesa Sí, yo para para ¿están cerrados? Sí Un poco para reforzar las tesis de NAR respecto a que saldremos ganando con la regularización y las normativas de acceso yo creo que en cierta manera pasar siempre que se pasa de un caos a una regularización siempre tenemos la sensación de que perdemos libertades eso es así cuando te dicen lo que puedes hacer en una playa siempre dices hombre pero ahora no puedo ir con el perro sí pero es que si no hay regularización o normativas en este caso que nacen de un sistema democrático el caos quien controla el caos es los que pueden abusar del poder entonces partimos de un país en el que la información fue utilizada manipulada sobredimensionada censurada y entonces la normativización de todos estos temas permite un acceso y un uso democrático y rehúye o aleja los abusos yo por lo tanto es verdad que la sensación es que estamos perdiendo libertades yo antes podía consultar esto y nadie me decía nada bueno es un poco primario la democracia es compleja y ha de asegurar muchos derechos y confrontarlos y yo creo que el debate ha de estar en el foco en las normativas pero no en el hecho de que tengan que existir porque en el vacío está el abuso de poder y en ese sentido creo que es muy importante trabajar desde este punto de vista respecto al compañero que he hablado antes yo creo que lo que no podemos huir o sea lo que no podemos imaginar o creernos es que podemos encapsular los archivos en el sentido de encapsularlos respecto al contexto el archivo es una institución que forma parte o puede formar parte de un sistema democrático o de uno no democrático o de uno más progresista o menos ahí corresponde a la sociedad si tú quieres proteger la democraticidad de los archivos participar en la democracia votar lo que tienes que votar porque nunca podrás encapsular una realidad unos documentos que además son verdaderas caramelitas para el poder porque es información la única manera de proteger los archivos es proteger la democracia y por lo tanto ser activistas como demócratas porque al final tú no podrás nunca encapsular jurídicamente los papeles ni cómo se decide si una documentación es primaria o secundaria es una participación o un juego que va más allá del mundo de los archivos porque si tú abres a referéndum en un pueblo francés qué documentos son X o B la gente que te va a ir a votar son los que votarán al Le Pen o al Melenchon o sea que te puede salir el tiro por la culata entonces el tema es que un archivo democrático depende de una sociedad sana democráticamente y para eso nos hemos de implicar todos entonces no intentemos crear cápsulas porque es irreal lo que hay que hacer es a ver intentar proteger un entorno de protección democrática pero sobre todo la base es que la democracia esté sana en todo caso recuerdo la pilla de verdad verdad justicia reparación y garantías de no repetición y eso los archivos lo tienen que garantizar porque son fundamentales para la verdad para la justicia para la reparación y para que lo conozcan las generaciones que vienen como garantía de no repetición Pilar tú querías decir algo seguramente no vamos a poder tocar todos los temas que queríamos porque nos hemos ido alargando pero después de esta intervención de Pilar yo diré todo lo que nos hemos dejado en el tintero en un minuto para que sepáis que podemos seguir hablando de esto otro día y abrimos el debate bueno si me puedes poner la diapositiva 31 me parece que era y la 30 para no quedarme sin mostrarles estos testimonios los que quería hablar los archivos orales pues no la siguiente mejor esta sí los archivos orales tienen una fuerza muy importante con todas estas entrevistas esta es la que les decía de Luisa Libertad Fernández que ella nació en Barcelona en el febrero del 39 fue entrevistada en 2009 y entonces recuerda todo este paso toda experiencia traumática ¿no? y para conectar un poco también con lo que estaban diciendo los compañeros de la mesa pues hay que decir que los archivos orales hay diferentes situaciones de accesibilidad hay algunos que están muy bien por ejemplo la Fundación Argo Caballero tiene lo que se llama un minutaje que es bastante frecuente en los archivos orales que no tienen dinero para transcribir una entrevista entera y entonces lo que hacen es minuto tal se hace como una temática de la entrevista puedes poner por ejemplo incluso se pueden hacer búsqueda en el minuto tal habla del paso de la frontera y su estancia en Francia ¿no? y por lo menos es como una guía del archivo pero no tienen la transcripción completa y hay otros que eso es bastante frecuente en casi todos y hay otros que sí ¿no? pero lo que sí que está claro es que vale la pena consultar las entrevistas sobre todo presencialmente porque lo que es más difícil también por el problema de la protección de datos el derecho al honor etcétera es poner la entrevista de alguien en internet eso en principio está prohibido pero yo he visto que luego en internet hacen un poco lo que les da la gana es decir que hay gente que sí que sí que pone entrevistas entonces sí se puede acceder presencialmente y realmente yo creo que vale que es fundamental que sean consultados para todos estos temas de la guerra y yo les he dicho todos estos que hemos dicho en Barcelona sobre todo los archivos públicos y yo defiendo que sobre todo sean públicos son los que tienen por han tenido más dinero más proyectos más accesibilidad a los fondos orales y luego si ponemos la anterior pueden ver que también es muy importante en el caso de Francia seguro que sí yo conozco menos las webs de descendientes del exilio que tienen también colecciones de entrevistas y aquí tienen la asociación de memoria de hijos y nietos del exilio republicano que seguramente conocerán pues tiene también listadas de entrevistas he puesto otra vez otra entrevista de posmemoria digamos de el exilio es decir de una hija de una señora que yo entrevisté Ángeles Campos y su hija vive ahora en Benicarlo en España y entonces ella habla del exilio de sus padres ¿no? y aporta fotos y la entrevista no sé si entera sí que está en la web de esta organización o sea que sí que todas estas webs que han surgido tienen una gran posibilidad para ser consultadas ¿no? supongo que a lo mejor luego lo podemos hablar las de Francia también tienen entrevistas que se pueden consultar bueno no me quiero alargar más que hay muchos temas todavía que nos quedaban vamos a ver son cosas que han ido saliendo ¿vale? pero pero os quería decir que esto por ejemplo me interesa mucho solo son temas que nos dejamos en el en el tintero ¿vale? uno esto me ha sorprendido mucho de estas lecturas de los documentos que me ha pasado Cristóbal y de los documentos que me ha pasado en AR tienen leyes específicas para los archivos de servicios de seguridad y otros fondos de carácter represivo los siguientes países pensad en qué les une la República Checa una ley en el 91 otra en el 96 otra en el 2002 Alemania del Este 1991-2002 Polonia 1998 Rubanía 1999 Argentina Provincia de Buenos Aires 2000 Macedonia en el 2000 Eslovaquia en el 2002 Hungría en el 2003 excepto Argentina todos países que sufrieron dictaduras prosoviéticas ¿cómo os explicáis que no encontremos en esta lista a los países europeos que sufrieron dictaduras capitalistas hasta los años 70 como España Portugal y Grecia es decir se ha tenido muchísimo cuidado en hacer leyes para que se conserven todos los archivos de la represión de las dictaduras del este de Europa y cuando se mira la lista excepto Argentina que está siendo bastante modelo resulta que no aquí se destruyeron muchísimos documentos y la pregunta era ¿cómo os explicáis que no encontremos en esta lista a estos países y creéis que sería conveniente una ley específica de este tipo de contactos? Lo de Portugal lo has puesto ahí y te lo tenía que haber dicho antes a lo mejor Portugal sí que tiene controlados los archivos de la PIDE y los tiene en red y los tiene en el archivo de la Torre de Otombo accesibles completamente Bueno, en Grecia es alucinante porque se destruyeron y el Parlamento votó la destrucción no es que los tengan controlados o no porque teóricamente en España también están controlados yo tengo mis dosieres de la Brigada Política Social es que haya una ley específica de protección de los documentos que son de la represión entonces bueno hay unos países que las tienen y otros no bueno sigamos esto bueno son cosas que no, no, no quiero decir de que no vamos a poder hablar pero que me ha ido salido ¿vale? ¿qué avances los ha contado un poco Enar se derivan de la nueva ley de memoria democrática y ahora justo el último debate sobre la ley de información clasificada entonces ¿qué va a pasar con esto? antes Enar nos ha dicho la ley de Fraga creo ¿qué va a pasar con esta ley de información clasificada? ¿podrá suponer avances o retrocesos? ¿y qué propuestas se ha hecho desde el mundo de las asociaciones archivísticas? y Christophe que nos hablará sobre estas leyes en Francia bueno aquí están las respuestas de Enar el powerpoint los podemos después compartir ¿vale? y aquí estaba también la respuesta de Christophe y bueno hay también el tema de dónde tienen que estar los archivos ahora en Murcia ha habido una queja por el traslado del archivo naval de Cartagena de la parte histórica Enar tendría muchísimas cosas que decir a esto pero esto ha suscitado entre las asociaciones memorialistas de Murcia no querían este traslado a los archivos históricos de los archivos intermedios y era un debate que ha sido de este verano y otras situaciones que hemos vivido y si en Francia había este tipo de conflictos y bueno el tema esto ha salido de recuérdalo tú recuérdalo otros y todo esto nos lo ha contado ya muy bien Pilar estas dos las hemos visto Christophe quería hablar también de la gestión de Morvan respecto a los archivos de fuentes orales todo esto ya se ha hablado y nos ha quedado en el cintero el tema educativo que yo creo que se podía ligar a esta tarde ¿vale? cómo pueden contribuir los archivos a los temas de educación en memoria que hay una experiencia francesa muy interesante de los archivos nacionales y hay cosas que se hacen aquí pero ahora damos son menos 25 vamos a abrir el debate y tenemos 25 minutos de debate que ya se ha iniciado de hecho antes pero estos 25 sí que son para las intervenciones tú José que habías pedido la palabra ¿no? ahora sí bueno gracias va a darme la palabra una pregunta o dos una pregunta para Christophe y otra igual alguien pueda sobre sobre los en Francia según el departamento ¿se pueden abrir las cajas o no? por ejemplo no no es que por ejemplo en Bordeaux está prohibido abrir las cajas que hay sobre lo que buscamos nosotros y por ejemplo lo que habéis evocado antes los barcos que se iban sobre todo de Bordeaux hay las cajas allí y no nos dan la autorización ¿por qué? y en otros departamentos por ejemplo en el Lyon el departamento norte de Francia pues allí hacen lo que quieren y traen muchas informaciones ¿por qué? hay dos poids dos mesures vamos a contactar el departamento de la Gironde y vamos a llevar porque no es normal que aún la directora es hija de un republicano nos prohíbe la información ¿dónde vamos? bueno entonces nosotros aquí de de Bordeaux somos unas diez personas que hemos venido de Bordeaux ¿qué podemos hacer? ¿cuál es la forma de manera es abrir poder abrir y consultar esas cajas? pues ya está hecho ya ya bueno bueno no pero todavía no tenemos respuestas la segunda es igual puede contestar una de de la mesa aquí explicaciones ¿por qué no hay archivo sobre el campo de concentración de Bacarés? ¿por qué? ¿por qué? vale vale ¿qué hacemos? no ahora la respuesta es ahora mejor sí Cristóbal responde y luego si queréis comentar las diferencias en el acceso sobre Bacarés me parece que hay un poco en los archivos nacionales tenemos una o dos cajas sobre el tema lo ha dicho una persona antes hay archivos que han sido destruidos al fin de la guerra otros que no son las vicisitudes de los archivos ¿verdad? que hay más información para ciertos campos y menos para otros pero también hay estos testimonios otros archivos otras cosas son un tipo de archivo que he olvidado presentar porque han sido clasificado recientemente lo que desaparece pero hay archivos que aparecen porque se ha tomado el tiempo de clasificar los archivos de lo que en Francia llamamos la epuración la epuración de las administraciones públicas se buscaron a la gente de Vichy y en estos dosieres se necesitaban como se dice piezas de convicción pruebas es decir la gente de Vichy constituía dosieres sobre los resistentes con documentos incautados por ejemplo y producidos estos documentos por los resistentes así que ahora al consultar los archivos de los tribunales de epuración se pueden encontrar documentos de los resistentes todo el camino intelectual eso es para no decir solamente que no existen sino también que a veces aparecen cosas pero en París tenemos en el Archivo Nacional informes de mandatarios del Ministerio de Interior que van a hacer investigaciones los archivos no están tan ricos de lo que pueden ser en los archivos departamentales pero siempre hay algo poco pero siempre hay algo me parece Pruebes de acusación seguramente sería lo que no sé vale ahora Raimón espera un momentito no sé lo del campo de Bacariz no sé lo que hay estos establecimientos que son de carácter temporal en España tenemos una cosa parecida bueno no es parecida en España hubo una inspección de campos de concentración y hay una documentación que está que sí que se recoge pero los campos de refugiados de españoles los campos de internamiento de españoles fueron instituciones de carácter temporal que normalmente duraron un tiempo y desaparecieron la documentación que generan esas instituciones temporales a veces sí que se consigue recuperar cuando hay un organismo que las gestiona el correspondiente aquí en España serían los hospitales de sangre que llamamos durante la guerra civil que son pequeños hospitales que iban creándose en el frente donde curaban a los heridos en el momento y esos hospitales duraban poco generalmente les creaba el bando republicano o el ejército popular luego lógicamente eran tomados por el ejército franquista y las fichas de los enfermos a veces nos llegan y a veces se recogen no siempre se recogen y luego lo que dice cristof es muy importante porque no te dejan abrir unas cajas o si que te dejan abrir otras el mayor límite al acceso a la información en los archivos no son las leyes es la falta de recursos para poder identificar todos los fondos si no sabemos lo que hay no lo hemos abierto no sabemos el contenido de las cajas no podemos atender a la gente los fondos documentales que tenemos en los archivos de defensa siempre han estado ahí hasta que no ha habido archiveros que hemos abierto las cajas y hemos visto lo que había la gente no puede saber lo que hay por eso puede ser que en unos sitios te dejen abrir unas cajas y en otros no porque si yo ofrezco la información tal y como llega sin una descripción sin un contexto y sin una forma de organizarlo la información puede llegar mal y puede llegar de manera parcial quizá una de las razones sea esa es una hipótese primero que hay organismos efímeros que la documentación a veces no se puede conservar o no se ha conservado porque no se ha tenido cuidado y otra que esa documentación si exista esté en un archivo pero esté sin el tratamiento necesario para poder consultarla por eso se pueden dar diferencias de acceso también bueno en todo caso como estamos hablando de una información fundamental para el ejercicio de los derechos humanos habría primero pedir siempre a la administración y solidaridad con la gente que trabaja en los archivos más personal para que puedan trabajar mejor y que si hay que elegir estos fondos son fundamentales y cuando haya una petición de un ciudadano si no la pueden atender en el día porque no está bien clasificado que den un plazo y que abran esa caja porque estamos hablando de violaciones de derechos humanos y entonces pues hay que hacerlo y hay que pedir es cuando pedimos en la sanidad pública que tiene que haber más personal o en el mundo de la educación es que es eso pero a la vez hay que saber que estamos hablando de un tema fundamental y que por lo tanto hay que cuidar mucho ese acceso las asociaciones memorialistas pedimos que ese acceso esté garantizado todo lo posible y a ser posible llegando al 100% y evitando pero para eso hace falta personal claro Raimond bien yo me gusta hablar concreto una de las misiones del futuro centro de interpretación del campo de GUS van a ser los archivos los archivos porque el campo de GUS como el gobierno francés de la tercera república ha decidido de reconstruir esos campos que se llamaban campos de concentración al principio Sago que era ministro del interior la había decidido después de ver el problema que tenemos en el campo de GUS para los de los internaus es que en 1940 cuando la debacle del ejército francés los brigadistas que estaban en el campo piden a la dirección del campo de destruir los archivos los únicos archivos que se han salvado han sido para los vascos y Chueca ha trabajado encima y suerte que el gobierno vasco había traído los archivos a Francia los judíos después tenemos todos los archivos porque la administración de PT había preparado mañana que va a haber ese centro de interpretación cómo vamos a preparar esto y como tengo gente competente aquí del lado francés y del lado español cómo con la ley la nueva ley de la memoria española y en Francia todo el trabajo que vamos a hacer es lo que vamos a pedir el día 24 a las autonomías españolas al gobierno español y al gobierno francés ahora cómo vamos a preparar esto cómo lo ven con qué se puede preparar todo eso y es una cosa muy importante del comité científico y sobre todo del comité de las asociaciones porque como hemos integrado las asociaciones en el trabajo ya hemos empezado a trabajar sobre eso pero quiero saber cómo lo veía cómo lo veís y cómo podemos preparar todo eso gracias empieza María y luego os doy la palabra a vosotros mira un par de comentarios una los archiveros o archiveras tenemos el deber de lectura de organizar de tratar los documentos pero también de denunciar absencias ausencias es decir yo como archivero he detectado perfectamente la quema de documentos aquí faltan documentos sobre todo en el por ejemplo la transformación de archivos políticos en archivos de la represión que has hablado tú antes entonces el archivero tiene que anotar ausencias y planificar ya a través de conversaciones con historiadores con el grupo de equipos cómo reconstruir la memoria siempre siendo honestos es decir es una reconstrucción pero hay historia oral hay copias seguramente de esos documentos brigadistas en otros archivos es decir el archivero o la archivera somos proactivos históricamente entonces yo ya te digo es que he reconstruido he cosido muchos tejidos que pues por las ausencias porque cuando hay dictaduras cuando la gente tiene que irse corriendo pues es un deber lo hicieron muy bien los brigadistas al decir se ha de quemar porque todo esto es gente que van a fusilar después y en ese sentido y en el otro sentido cómo organizaros hay mucho trabajo ha hecho antes Cristóbal lo decía tanto el archivo nacional de Cataluña como el nacional de España como en Francia se trabajan cuadros de clasificación de entidades de centros y por lo tanto hay mucho material que os puede ayudar a cómo organizar cómo comunicar hay muchísimo trabajo hecho solo has de contactar con nosotros porque el trabajo está hecho o siempre se puede mejorar y en cuanto a las ausencias trabajarlas mucho porque es justo para los que perdieron esa guerra que reconstruyáis sus testimonios siempre siendo honestos y diciendo que es una reconstrucción a través de la detección de de esta falta de documentos pero es un deber creo hay un precedente alrededor de la disputa de un archivo que fue el archivo judío el fichero judío de la represión de los judíos por parte de Vichy ahora este fichero está conservado en el memorial de la Shoah pero está en una caja transparente se puede llevar la masa de los documentos pero la llave está conservada por una colega de los archivos nacionales porque fue el compromiso lo que la discusión final ha decidido y lo que me estás hablando es de un pulso un bradfer que quieres intentar sobre la competencia de la institución pública o la legitimidad de la institución memorial que estás creando y te puede decir que el futuro no está escrito sino que recordar que la situación que había hecho es que siempre la comunicación está el fruto de una disputa entre la sociedad y el Estado una cosa muy interesante de esto de archivos que esto tú has hablado del archivo judío y he aprendido en este estupendo libro de Le Conflit de Sarsif que en realidad eran porque eran archivos de los que había seis copias y en realidad se destruyeron cinco o sea la manera burocrática de funcionar la administración del gobierno de Vichy o de algunos gobiernos muy controladores hacía que se hicieran cinco copias del mismo documento creo recordar que eran seis cinco han sido destruidas de la persecución de los judíos y algunas ya después del final de la segunda guerra precisamente porque era un archivo racializado que podía servir en otra ocasión estoy pensando lo de los brigadistas que has dicho tú del campo de Gurs ese archivo iba a ser utilizado para la represión entonces de vez en cuando se dan estas casualidades de que una de esas copias se ha salvado y entonces tenemos uno de los ejemplares Adolfo Barrena Hola buen día el tema del que estamos hablando es una de las cuestiones vitales para nuestro trabajo pero también para la obligación de todo un Estado democrático en definitiva estamos hablando de cómo conseguimos reconstruir conocer saber entender lo que pasó a partir de ahí tres reflexiones una de ellas leyes de acuerdo tenemos leyes eso no garantiza nada nada hace falta recursos como se ha dicho hace falta personal hace falta interés y hace falta otra cosa que se nos olvida eso romanones en el siglo XIX ya lo sabía muy bien hagan ustedes las leyes que yo haré los reglamentos ¿por qué? porque las leyes se controlan democráticamente en los parlamentos porque son del poder legislativo pero el reglamento los hace el poder ejecutivo y ya no le controla a nadie nada más que ellos o ellas mismos por lo tanto esa es una cuestión tremenda que tenemos la última reflexión de acuerdo sabemos dónde están los materiales tenemos muy difícil acceder a ellos depende de la buena voluntad de si te llevas bien de si te llevas mal de si tocas la puerta adecuada de si haces la llamada de teléfono todo eso ya lo sabemos estamos hablando de cómo se nos deja o cómo podemos ir a investigar a trabajar a recordar y claro aquí la pregunta que a mí me surge es en un Estado democrático todo esto que es básico para la democracia tiene que depender del trabajo militante voluntario de las asociaciones memorialistas o no tiene que ser una obligación del Estado para al final resolverlo y entonces esa parte yo creo que tenemos que ponerla encima de la mesa y tenemos que exigirla de acuerdo que vamos a ayudar que vamos a trabajar que vamos si nadie lo niega pero creo que es una obligación de un Estado democrático el hacer ellos desde el poder administrativo el poder ejecutivo todos y cada uno de los temas que ahora estamos haciendo como podemos y agradecemos y agradecemos mucho el trabajo la colaboración el apoyo pero fijaros que siempre tiene que ver con algo que tiene que ver con la voluntariedad no con la obligatoriedad que creo que la administración tiene bueno precisamente de esta última pregunta yo tampoco veo el panorama tan negro es decir estoy de acuerdo contigo en que no es obligación solo de las asociaciones memorialistas también los investigadores y yo creo que por ejemplo que eso estaba en relación con el tema educativo desde la ley de 2007 en 2012 se dieron proyectos para el desarrollo de la ley de memoria histórica proyectos de investigación oral y sí que se hicieron archivos por ejemplo yo que en la universidad de las palmas hicimos un archivo de la memoria de la represión en canarias que ahí está en internet también con varias entrevistas documentos escritos es decir que el Estado si da subvenciones para que se hagan proyectos de investigación sobre este tema teniendo en cuenta que hay muchos investigadores que estamos en estos temas no solamente es cuestión de los descendientes pues ya está haciendo algo positivo y ahora con la nueva ley igual es decir que el apoyo económico por ejemplo para las universidades para las investigaciones que incluso también se amplió a las asociaciones y supongo que ahora también aunque no he leído el texto en este tema es fundamental para que se pueda hacer se pueda investigar y no sea solo cosa de voluntariedad o sea que yo creo que sí se han hecho cosas no está el panorama tan negro no está tan negro pero sobre todo es muy desconocido todavía y esto retomo lo que dije al principio la gente tiene la imagen en los archivos como organismos que custodian secretos y tesoros vamos a quitarnos esa imagen todos de la cabeza claro por ejemplo ustedes saben que a cualquier archivo histórico pueden entrar saludar y pedir la documentación sin necesidad de justificar porque la tienen que pedir ni porque la piden porque todavía nos dicen oye y yo hago un archivo militar puedo entrar claro si la documentación es tuya y tengo que traer un carnet de investigador no y tengo que pedir permiso a alguien no es un servicio de información al ciudadano ¿vale? todos podemos entrar en un archivo y preguntar y nos tienen que dar una respuesta la gente no sabe lo que tenemos en los archivos hay una falta de difusión muy grande la gente sigue creyendo que custodiamos el testamento de Isabel la Católica que lo custodiamos las cartas de Cristóbal Colón preciosas maravillosas y además cuando resulta que nos quieren robar un barco lleno de oro encontramos el documento que dice que es nuestro y se lo quitamos a los americanos nada menos ¿vale? pero somos servicios de información al ciudadano los ciudadanos tienen que acercarse a los archivos no como van a un museo sino a un servicio de información a los ciudadanos y exigir esa documentación y no quedarse con un no hay limitaciones al acceso a la información algunas de ellas son legales y las tenemos que aplicar y desde luego ningún archivero al menos ningún archivero que trabaje en la administración pública se va a arriesgar a incumplir la ley pero también es cierto que hay técnicas y hay formas de facilitar el acceso a la información tener publicados los cuadros de clasificación y que la gente sepa que hay en cada archivo tener acceso al público que estén las salas de los investigadores abiertas tener gente que informe al usuario de cómo funciona el archivo y cómo está organizada la documentación del archivo el problema es que todavía la gente tiene miedo a ir a los archivos y tiene un miedo reverencial yo les podría enseñar ahora no tenemos conexión a internet pero por más oscuros que aparezcan los archivos militares tenemos fondos documentales de los archivos militares en régimen abierto en datos abiertos podemos consultar las causas judiciales del tribunal militar territorial primero que son las de Levante y podemos buscar por nombre no es Google es cierto que no es Google no podemos teclear un archivo no es Google pero podemos dar mucha información y la podemos y la damos contextualizada pero la gente tiene que saber que existe y todavía no se conocen los archivos y en España menos en España menos siguen siendo instituciones fundamentalmente culturales y no de información al ciudadano a mí me gustaría que hubiera mucha más publicidad de lo que son los archivos en realidad y que nos quitemos esa imagen de custodios y de guardianes y siempre que se hablan de archivos se habla de secretos mentira en los archivos no debería haber nada secreto ilegalmente no hay nada secreto a los archivos no puede llegar documentación secreta así que por favor es obligación del Estado facilitar el acceso a los archivos las leyes pueden limitar el acceso a los archivos pero hay que ser proactivos y hay que intentar seguir adelante y protestar y por qué no y tenemos leyes que nos amparan las leyes parece que no son importantes pero lo son porque nos habilitan sobre todo a los funcionarios a poder hacer cosas si a mí una ley ahora la de memoria histórica me dice que a una víctima y víctima es hasta cuarto grado cuarto grado estamos hablando de bisnietos estamos hablando de primos estamos hablando de yernos de bisabuelos cuarto grado las víctimas hasta cuarto grado tienen derecho a acceder a toda la documentación incluyendo los datos personales de terceras personas yo les voy a poder enseñar la documentación si no hay una ley que me lo permite yo no se la voy a poder dar y no porque no quiera sino porque no hay una ley que me lo permita por eso las leyes son importantes y por eso las asociaciones de archiveros y de memoria nos tenemos que unir cuando hay leyes como la de información clasificada de ahora de España que están impidiendo acceder a esa información ¿vale? o sea conocimiento de los archivos y trabajar en común y no quedarse con un no ¿de acuerdo? yo creo que eso es importante que lo tengamos todos claro y esto es lo que tendría que salir de aquí los archivos son servicios de información al ciudadano al que todo ciudadano puede acudir sin ningún tipo de requisito ¿de acuerdo? no sé si hay alguna palabra más porque a mí esto me había parecido un cierre fantástico el de no a ver paz Christophe no sabía que ibas a hacer otro cierre fantástico pero luego le daremos la palabra paz y ya cerramos ¿eh? Christophe dice que sabe muchísimo castellano pero no es verdad no quería decir que en Francia si en Francia los archivos son protegidos por el code del patrimonio una vez producida en la administración el documento pertenece al Estado es de todos es decir que está escrito en la ley pues el archivo puede desaparecer antes de llegar si eso sí pero no una vez llegado y además hay misiones de los archiveros de los ministerios que preparan la llegada y ellos a veces avisan no solo hay Trump en Francia también hay altos responsables del Estado que tuvieron que desvolver archivos llevados a casa pero está la jefa del archivo de los cumbres que no se confiere esta información y hablo de jefes de gobiernos exacto vale mi cierre no va a ser como el vuestro sobre todo quería felicitaros a mí me ha encantado oíros como profesionales porque creo que efectivamente es el tema fundamental no digo uno de los temas sino el tema fundamental para que la historia se cuente con verdad y la memoria se conserve o sea que en ese sentido y lo que voy a voy a hacer dos preguntas que quizá no aporten mucho solo dos pero tengo mucha curiosidad yo vengo de la Fundación Bernardo Aladren que se fundó por la UGT de Aragón en el año 2000 precisamente para organizar el archivo histórico de la UGT Aragón eso pues se organizó en el 2001 y dio lugar pues a investigaciones y a libros por parte de historiadores y yo creo que fue un punto de partida en Aragón importante pero a mí siempre me quedó la cosa de qué ocurre con las documentaciones actuales está suficientemente regulado yo no sé nada de archivos el tema de cómo pasa los archivos actuales de instituciones como sindicatos o universidades que es donde yo trabajo cómo es el paso es obligatorio no es obligatorio se deja a los archivos históricos porque claro lo que hacemos hoy será historia dentro de poco y a lo mejor merece la pena conservar eso esa es la primera pregunta y la segunda pregunta es que hablando y recordando pues el año 2000 y todo eso siempre veo que todas las asociaciones no sé si me equivoco pero las asociaciones de memoria las asociaciones de familiares que no era el caso de la Fundación Bernardo Aladrén pero la mayoría sí que lo son aparecen todas en ese entorno del año 2000 es decir no aparecen yo no sé de muchas asociaciones que sean mucho anteriores al año 2000 ¿cuál es la razón? o en qué años ¿tiene alguna relación con las organizaciones de los archivos? cuando decía que las leyes son importantes es por eso porque necesitamos la habilitación legal para poder hacer todas estas cosas como he dicho antes la ley de patrimonio histórico español también afecta a asociaciones privadas de hecho hay una polémica que también tendríamos que hablar mucho de ella sobre la creación del archivo de los movimientos sociales que es un nuevo archivo histórico nacional que se crea dentro del sistema de archivos gestionados por el Ministerio de Cultura pero que en realidad se refiere a lo que son ya los archivos de los movimientos sociales que están en Alcalá de Henares esa bueno esa regulación es criticable y no nos vamos a meter ahí pero sí que hay legislación que obliga a conservar esos archivos y sí que está previsto que se integren y todo lógicamente ahora no nos vamos a poner a hablar de todo lo que es el sistema de las edades de los documentos y como los documentos se generan para una función se decide que se conservan o no en función del interés que puedan tener para la investigación histórica o para violaciones de derechos humanos o los criterios que sean que es el proceso de valoración y como llegan archivos históricos pero desde luego sí que existe legislación y sí que está previsto que toda la documentación pública privada incluso personal se pueda conservar y se pueda donar a los archivos todos los archivos admiten donaciones o como datos o formas distintos formas de recibir fondos documentales en función de si se quiere mantener o no la propiedad de los fondos por parte de las familias o de los particulares pero todos los archivos los archivos estatales los archivos municipales los archivos departamentales los archivos comarcales todos admiten donaciones eso es una forma de conservar la documentación al futuro vamos a decirlo todo la memoria oral funciona pero va a funcionar unos cuantos años más cuando las experiencias orales finalicen por una cuestión elemental del tiempo vamos a estar ahí los archivos para completar esa información lo de completar los archivos orales con los escritos eso es importante y no le quepa nada no le quepa nada duda a nadie de que la documentación se va a conservar ahora bien hay que seguir unas normas hay que seguir esas normas que parece que no son importantes pero si lo son si lo son porque nos habilitan si no nos habilitan nosotros no podemos hacer nada si no hay una ley que nos apoya y que nos permite conservarlos y en esas condiciones y dar acceso a esas condiciones no podemos hacer nada si primero comentar que el mundo de los archivos no nace ni muere con nosotros sino que están todos vosotros es decir yo estoy en una asociación la asociación catalana de expresos políticos del franquismo pero igual pasa en vuestras casas es decir la primera el primer punto el primer punto que a mí me sorprendió es que muchas entidades de memoria no tenían ordenados su memoria sus archivos con lo cual lo que es importante saber de la archivística de la archivística es que empieza cuando se genera el documento y con la idea de generar el documento es decir la gente que tiene una entidad que hace actas actas de reuniones oye ¿cómo las hacemos? ¿qué ponemos? han de ser completas se han de poner nombres y apellidos y no Pepa Toñi José porque eso luego ese José es decir ser plenamente conscientes desde que generamos documentos pensar cómo hacerlos pensar qué categoría tienen si son importantes si no después ordenarlos cualquier sistemática en un principio es correcta cualquier sistemática luego el archivero o la archivera ya cuando llegue el momento reclasificará siempre pues intentando conservar evidentemente la procedencia o la organización primera yo lo digo para que tengamos muy claro que nosotros la primera la primera fase que hemos de tener en cuenta es ordenar nuestros documentos saber qué categoría tienen saber y hay una ley que dice si puedes hacerlo eres tú quien has de mantener tu archivo histórico es tu responsabilidad y además eres quien más conoces el tipo de documento que que llega un momento como he comentado antes que la entidad se disuelve que no tiene dinero hay estos archivos el fondo del PSUC de bandera roja muchos fondos están en el Archivo Nacional de Cataluña y en el momento de la donación tú puedes participar a través de un acuerdo y convenio también de qué rasgos le quieres dar a ese archivo es decir cuando yo digo yo como colectivo porque era un delegado del PSU de Cataluña ingresamos el fondo en el Archivo Nacional yo contrasté su protocolo de evaluación de eliminación porque es distinto un archivo de la administración que un archivo que yo quería conservar los tickets clandestinos las notas de la festa de trabajo las reuniones cuando ponía ostras yo no voy a votar es decir hay hay un trato y hay un convenio en el cual tú puedes participar con profesionales de cómo quieres dejar ese fondo y por lo tanto otros archivos el de nuestra asociación que acabamos de catalogarlo todo y que hay una exposición aquí que os explica cómo catalogamos fui yo el archivero os puedo decir qué archivo me encontré ¿por qué? porque la gente que es tan activo en una entidad no para de trabajar los fines de semana se va aquí se va allá estamos en este congreso ¿quién ordena los papeles? nadie graso error porque después vuestra memoria cuando los testimonios van dejando la entidad esa memoria es tan difusa y tan mal informada y tan poco clasificada hemos de mimar nuestra documentación la hemos de cuidar con sistemas sencillos pero se clasificó todas se pudo reordenar todas se pudo ahora está abierta al público a través de cómo hicimos una donación como entidad no teníamos recursos para nuestra entidad funcionaria desde el 76 con antecedentes en los comités de solidaridad pues hicimos un convenio con la Fundación Cipriano García de Comisiones Obreras podríamos haber ido al Archivo Nacional de acuerdo podríamos haber ido al Archivo de Barcelona también se consideró por diferentes motivos que se ingresase en el Archivo de Comisiones Obreras hemos tenido recursos hemos tenido ayuda no he tenido que trabajar solo hay más compañeros y compañeras que han ayudado y ahora tiene un acceso podéis entrar a los fondos de nuestra asociación y tener un acceso un acceso libre a la información por lo tanto hay muchas estrategias para salvar nuestro patrimonio pero la primera empieza en que todos somos archiveros de verdad o sea no nos dejéis legados absolutamente porque cuesta mucho luego informarse de cómo organizar bien ese fondo por lo tanto hacer ese primer esfuerzo de ser vosotros los primeros archiveros y archiveras telegráfico uy ahora se ha animado más tiene que ser telegráfico porque estamos ahora mismo a 10 minutos fuera de horario telegráfico le digo a Pilar después José y después vosotras dos telegráfico por favor que queremos comer que estamos fuera de horario es que me gusta cuando se mantienen los horarios no solamente remachando la idea que planteaba María yo creo y que también propuso un compañero ayer este que había nacido en el año 65 no sé si se acuerdan que estaba diciendo que las propias asociaciones de descendientes tienen que hacer entrevistas a mí como historiadora me parece fundamental hacer entrevistas porque hay gente que pues ahora mismo puede contar la historia de su padre de su madre pero si no la graba eso se pierde o le escribe bueno también se puede hacer un libro de memorias pero yo creo que es más fácil hacer una entrevista que esto también lo tenían que hacer y aprovechar que seguramente algo habrá o no sé si es mucho optimismo los fondos de la ley de memoria democrática nueva para no solamente hacer la entrevista sino luego poderla guardar transcribir etcétera entonces también les animo en ese sentido si me parece que ayer se habló de dinero se pueden hacer proyectos para hacer archivos y enviarlos al secretario de estado de memoria democrática para que los financie vale José telegráficamente pero es para el vídeo la pregunta de paz es porque hemos tenido que esperar hasta el año 2000 las asociaciones yo te yo te yo tengo la mía como sabemos todo Franco lo ha dejado atado y bien atado y sigue las cosas muchas cosas atadas si no hacemos nada pues en a los últimos de los años 70 en Extremadura y en Andalucía muchos alcaldes han trabajado y han en la fosa abierta y por eso y qué pasó fue Tejero 81 y detrás de Tejero o delante hay el rey que el rey está comprometido y entonces otra otra como se dice otra losa y hemos perdido 20 años que no hay que les subestime subestimar esta gente que no 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 y por eso que 20 años más tarde al principio de los años 2000 Emilio Silva con su abuelo y todo eso y eso ha hecho que pero hemos pero es mi análisis que no sé si tengo razón pero eso a la que llevo hemos perdido 20 años y si no hacemos nada como está con la iglesia y todo eso pues vamos a perder tenemos que luchar y luchar y luchar Bueno yo voy a quizá contradecir un poco algunas cosas que se están diciendo bueno en primer lugar no es verdad que desde el año sea solo desde el año 2000 yo pienso que hay una tradición asociativa y de voluntad de preservación documental que viene muy de lejos bueno yo hablo en nombre de la amical de Matausen fundada en 1962 con un acopio documental de una riqueza extraordinaria bueno alguien quizá lo conoce pero los fundadores desde aquel mismo momento no no tiraron un solo papel ha habido periodos en que el acopio documental ha crecido muchísimo sobre todo a raíz de los expedientes de indemnizaciones con la república federal alemana en esos momentos y recientemente hemos tenido ayudas del ministerio de presidencia hemos digitalizado miles de documentos hemos pasado las cintas de vídeo a un formato nuevo hemos digitalizado fotografías pero bueno queda muchísimo trabajo y tenemos en este momento yo pienso que el gran reto de las asociaciones es cómo se compagina el activismo necesario con la conservación documental y el otro tema es con la divulgación a través de historiadores que pueden estar vinculados a las asociaciones de buscar manuscritos de memorias publicar entonces es una es una tarea bueno nosotros la llevamos a cabo pues bueno en la medida que lo podemos pero de forma bastante ambiciosa y ahora en estos momentos tenemos unas grandes dudas que yo pienso que vosotros nos vais a ayudar que es el tema de cómo se guarda todo lo que lleva a través de todo lo que llega a través de los medios que no son papel porque ahora en estos momentos tenemos ya un vacío documental que nos da bastante miedo o sea hace 10 años que ya no podemos archivar documentos en papel pero eso no quiere decir que la actividad de la asociación haya desaparecido porque hay retos nuevos luego ya una última cosa todas las gestiones que se han hecho en Cataluña en concreto para bueno es un fondo documental de un interés impresionante bueno gestiones con el archivo nacional de Cataluña tú sabes el tiempo que tarda el archivo nacional de Cataluña en catalogar pueden estar las cajas en el almacén años y años entonces este es un problema gravísimo cuando un archivo tiene que compaginar también un archivo histórico con un archivo que es vivo todavía ¿por qué? porque hay continuas donaciones de familiares etcétera y tú no puedes en el caso de Cataluña que un familiar se tenga que ir a San Cugat que dará una carta o un carnet y que quedará en una caja y hasta al cabo de tres años no podrá ser consultado por tanto bueno hay leyes sí pero también hay unas inercias porque el tema es que en el caso de Cataluña ¿qué va a parar a la archivo nacional? a veces hay empresas que cierran y una manera de sacarse de encima el material sin clasificar o sin realmente verificar que aquí lo tenga un interés pues bueno tienen los sótanos que dan miedo en el archivo nacional por tanto bueno no es que yo pida nada en concreto pero sí que pienso que las inercias de las leyes sí pero hay unas inercias administrativas y burocráticas muy graves y luego que bueno las entidades pues bueno puede haber voluntad puede haber gente dispuesta pero otras no entonces a unas y otras hay que echarles una mano perfecto muchas gracias el archivo nacional de Cataluña no ha querido el archivo de derechos modernos porque no tenía capacidad y lo hemos destruido y yo he sufrido un montón nos ha destruido el archivo de la asociación de derechos modernos de Cataluña vamos a ver yo ahora ya cierro porque nos vamos a comer quería deciros sobre una cosa sobre la cronología del movimiento bueno yo no quiero alargarme más de los 10 segundos que he prometido pero todo lo que estabais comentando ahora en Navarra se está haciendo en Navarra se está hay una presupuestariamente hay una partida que se llama centro documental y audiovisual de la memoria donde tenemos tres pliegos con tres empresas que están digitalizando y que están preservando y que están divulgando la memoria entonces os recomiendo que entréis en una cosita que se llama oro y videa camino de memoria que lo comenté ayer pero es que ayer había muchas cosas que decir entonces oro y videa oro y videa oro y videa es el camino de la memoria en Navarra y en este caso no solamente es la memoria oral sino que es la memoria documental y es la memoria de las asociaciones con las cuales también tenemos convenios y que estamos colaborando con ellas para recuperar esa memoria y en la medida de sus disponibilidades ponerla a disposición de la ciudadanía es decir es posible y se está haciendo basta como se decía aquí con un presupuesto que permita hacerlo y en el caso de Navarra el compromiso del gobierno de Navarra es ese que oro y videa se convierta en el camino de la memoria yo para para contestar un poco a la Rosa Torán de la Miguel Mauhásen es cierto que el Archivo Nacional tuvo un primer periodo de fundacional que recogía mucha documentación también es cierto que era un periodo que las empresas catalanas lo que es la industria catalana se desmontaba y por lo tanto en ese sentido pero en estos momentos no responde tanto su actitud a no querer a no querer fondos a un tema de desorganización sino de falta de presupuesto es que si supiésemos el presupuesto que tiene el Archivo Nacional de Cataluña es francamente ridículo y por lo tanto responde pero podemos entrar en otros juegos es lo que decía antes Enar también hemos de tener capacidad de generar estrategias es decir cuando tú vas con un fondo como el de la Mical y dices quiero que se clasifique el Archivo Nacional tienes que poner en el convenio pero quiero que esté dotado y en tres años o en cuatro o en cinco se haga si hay que llamar a presidencia de las realidades se llama si hay que remover porque es un fondo muy sensible bueno pero es que hay que luchar siempre hemos luchado por todo pero si tú a ver el fondo vuelvo a lo mismo el fondo del PSU que entró en el Archivo Nacional con dotación y no solo con dotación sino que un archivero del partido podía participar de cómo se organizaba oye fueron diez reuniones pues fueron diez reuniones pero lo que no se puede permitir un Archivo Nacional es tener dudas en que tiene el deber si la entidad Mauthausen no puede gestionar su archivo o sea es imposible que lo pueda recibir a veces eso sí hemos de luchar más para ver qué tipo de convenio dónde sale el dinero y tú cerrar el tema en cinco años con este presupuesto cada año y habrá un archivero de Mauthausen que también coordinará y lo aceptan yo te digo el fondo del PSU pero hay muchos fondos que han entrado con convenios duros y que a lo mejor si te dicen son dos o tres años pero se consigue dinero también o sea hay que probarlo hay que luchar también porque ellos viven con unos mínimos y eso ya es tema de política de país y de política cultural y de política que no pasó por cierto con el tripartito cuando estuvo el tripartito en Cataluña se dotó la izquierda dotó a los archivos con muchos más recursos pero es que ahora está bajo mínimos bueno ahora ya sí que cerramos ya no veo ninguna pero quiero decir yo telegráficamente unas cosas antes del cierre quiero cerrar por favor porque tengo aquí apuntado es verdad sobre la pregunta de paz y las respuestas que ha habido aquí que tenemos que reconocer que un pacto del olvido en la transición que ha dificultado mucho y ha retrasado mucho entonces eso hay que recordarlo y por último la información es poder hemos recibido aquí muchísima información no somos ciudadanía en general somos ciudadanía organizada en asociaciones memorialistas con toda esta información que nos habéis dado ahora nos falta hacer un camino que la administración tiene que facilitar podemos ser vigilantes y reclamar pero la administración tiene su parte de contrato que cumplir aquí y no depender de la voluntad de la buena voluntad de la capacidad de un archivo etcétera pongámonos los deberes que tenemos y pongamos a la administración los deberes que ya tiene y exijamos ahora con esta nueva ley de memoria solo quería recordar que las primeras fosas como nos ha dicho aquí José se abrieron en el año 76 creo que la primera fue en Asturias en el cementerio de Tiraña y eso quedó absolutamente cortado es decir que reivindiquemos también toda la historia que luego han sido los nietos en el 2000 los que han recuperado pero que hay asociaciones como a Mical de Mauthausen como la de expresos políticos como la del cementerio de Tiraña que lo llevan mujeres que llevan desde la muerte de Franco y de Mauthausen antes la nueva ley de BMI Gracias.